Blinder, que canjea la pole Let's go, muy buenas Blinder, que tal Se oye, se oye, se oye doble Pregunto, ¿oís doble el sonido? Me trae dread, let's go Lo que voy a hacer es quitar el vasito de aquí Voy a ver un poquito así Se oye bien, vale, perfecto ¿Y se oye cortado o no? ¿O se oye bien? No se oye con cortes Da como cortecitos, vale, eso sí Eso es lo que me temía Es que la otra vez creo que no lo va a cortes Pero bueno, me vale Igual es por la capturadora Vamos a ver Hala, ya tenemos los obreros otra vez Fiesta Le he pegado al micro Bueno, eso, venga Vamos a darle Gracias por estar aquí al principio del streaming Guapetones Metroides Organismos agresivos que se desplazaban flotando y absorbían la energía de sus presas Medial contacto físico Fueron creados por los Chozo Metroide significa guerrero definitivo En idioma Chozo Y se convirtieron en una codiciada arma química cuya proliferación desató numerosas crisis Por este motivo, se aniquiló hasta el último ejemplar de su especie Ahora es tinta Supuestamente ahora es tinta Bueno, sí El X Organismos parasitarios y constitución gelatinosa autóctones del planeta de Sergreso 88 Absorbían el ADN de huéspedes vivos o muertos y adoptaban su apariencia Al infectar a un individuo vivo, se apropiaban de sus recuerdos No se guían por las emociones Sino por el instinto de reproducirse y alojarse en específenes cada vez más fuertes Dada la imposibilidad de controlarlos, eran aún más peligrosos que sus únicos depredadores Los Metroides También se los considera extintos Bueno, aquí dice se los considera extintos No están extintos Y esto es Fusion, ¿no? Esto es lo que pasó en Fusion Sí, no, pero esto es un resumen del último juego que conste Esto es lo que pasó un poco más o menos en el último juego solo En el Fusion Con la desaparición de los Metroides en Sergreso 88 el planeta acabó infestado de X Una terrible especie de parásitos capaces de adoptar el aspecto de cualquier criatura viviente Ajena a la situación, yo misma me infecté en cuanto pisa en superficie y estuve a punto de morir Bueno, entonces es Samus la que está contando esta historia Hostia, mira, el Metroide de NES ahí Ja, ja, qué buena Buah, qué chulo el traje Mi única salvación fue una vacuna creada a partir del ADN Metroide Que al mismo tiempo me confirió la capacidad única de oponer resistencia a los X Tuve que ponerla en práctica de inmediato cuando me desplacé a un centro de los laboratorios especiales Biometrox Espaciales, no especiales Para investigar una señal de socorro Hostia, mira, todos los bichos, tío Y esa X Y ahí, se acabó el juego Eso fue, eso fue fusión Allí me enfrenté a numerosos tipos de X, incluido los X Que había adoptado mi forma con el traje a la máxima potencia Al final, eliminé la mancha que suponían los X en el S-388 Haciendo colisionar el laboratorio de Biometrox con el planeta O sea que se fueron los dos a la puta A tomar por culo Tras aquello de los X y los Metroides, solo quedó el recuerdo O eso pensábamos Cuando parecía que todo había terminado La Federación Galáctica recibió una mistiosa grabación de vídeo Hostia, entonces no hubo juicio al final por lo que hizo Samus No, yo pensé que la Federación iba Le iban a tirar de las orejas en plan Porque a ver, la Federación O alguien Oculto Quería usar los Metroides en su propósito, ¿no? Y ella se los cargó Bueno, a ver, un vídeo Hostia, un X, tío En ella aparecía un X, vivo en un entorno salvaje Un análisis minucioso demostró que la grabación era auténtica Aunque se desconocía el remitente Se pudo rastrear el origen de la transmisión hasta cierto planeta Hostia Se llamaba ZDR Si los X habían sido capaces de sobrevivir la extinción en aquel lugar Suponía una gran amenaza para toda la galaxia Por ello, la Federación Galáctica envió un equipo compuesto por 7 EMI para investigar Oh, los robots, hay 7 7 EMI Los EMI son unos robots de reconocimiento de gran tamaño Que fueron diseñados para recoger muestras de organismos con objeto de extraerlas al ADN Gracias a su extraordinaria movilidad y su vendaje protector Fabricado con los materiales más existentes del universo El éxito de la misión estaba prácticamente garantizado Sin embargo, poco después de su llegada a ZDR Se perdió toda comunicación con ellos Y ahí está Samus Nuevo traje Hola ¿Qué estará pasando en ZDR? ¿Será verdad que está infestado de X? Como solo soy yo inmune a los parásitos Descubrirlo depende de mí Oh, chaval Y ahí empieza A ver si no tiene muchos cortecitos, ¿eh? ¿Qué pasa, Wildhawk? Beleseadillas para usted Hostia, qué raro se me hace escuchar a Metroid en castellano, tío ¿El primer Metroid con doblaje en castellano? Bueno, no creo La recompensa de esta misión no parece proporcional a... Uh, ¿este es Adam? Y ella dice, paso, paso de tu culo, tío Sí, es Adam Señorita lo dice Adam Oh, yeah Sí que tiene, sí que tiene microcortes, ¿eh? ¿Cómo había hecho yo para solucionar lo de los microcortes, tío? Voy un momento a... Bueno, no, espera Están pasando cosas, tío Algo hice, ¿no? Sí, algo hice Ah, vale, ahora Ya está Cuando podamos... Sí, cuando podamos manejar a Samus intento mirar esto, tío Que está claramente cortándose Bueno, ahora mismo ya no No sé qué hice, pero ahora ya no se corta Oh, ¿qué has visto? ¿Y tú quién eres, tío? Ah, pues mira, ya está Se arregló solo Ok Whatever, no hice nada, ¿eh? ¡Eh! ¿Un chozo? Oh Hostia, está, está fuertote, ¿eh? Oh, le hice un parry Vale Ah, le has hecho daño, ¿eh? Corre, Samus ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? En castellano En castellano Ah, vale Y le quitó el traje Vale, por eso Ya decía yo ¿Por qué coño está así En azul? El traje nuevo Mola El traje nuevo Mola El blanco El blanco le queda genial, tío Mola muchísimo el nuevo traje Oh Oh Mira qué fluido va, tío Bueno En el streaming no se ve ni la mitad de fluido Que se ve aquí, ¿eh? Oh Dios Qué Qué fluido se ve, tío Ah Tiene la mira totalmente 360 Uh El parry Parry en carrera Oh Ah, igual Jumping Se puede agarrar Tengo misiles ¿No? Bien Oh Qué bien se maneja esto, tío Madre mía Se maneja mucho mejor que Que el Que el Samus Returns, ¿eh? ¿Y qué es este sitio, tío? ¿Qué se supone? Que salí O sea, el ascensor Me llevó a la puerta que está ahí atrás Y acabé al otro lado del puente, ¿no? Por eso ya no puedo volver Pero sí Son rinachosos Mirad el El Ahí arriba Y ahí también Hostia, tío Qué bien se ve Venga, vamos Vamos Se siente muy bien, ¿eh? Unas cuevas Mira, hasta las gotitas Que caen de aquí O sea, que tenemos agua encima ¿No? Hay un lago encima, Val Uy Oh, mira Hay dichos ahí detrás Ajá Vale Podemos deslizarnos También te digo que con salto barrera Lo cruzas Bueno Es el salto espacial Entonces Tenemos una nueva habilidad Que es deslizarse Porque de momento No vamos a tener la mosfosfera Entonces ¿Y por qué deslizarse? Va a ser una mecánica Vale Esto no se abre Esto parece que son Estas paredes tienen pinta De que se abren Con el rayo cargado Salto espacial Es el que salta mucho Y el screw attack El salto en barrena Es el que te hace invulnerable ¿Eso qué es? Que dispara, ¿no? Pero hay Hay wild jumping aquí Ahí está Ah, vale Esto es de los misiles La munición Un juegazo de encima Lleva tiempo ¿Qué pasa, Kabuto? Kabuto Ya está jugando Ya ha jugado Metroid Dread Pero bueno Voy a ver la reacción A la cinemática inicial Está muy guay Vale De momento Ha cogido cosas de Sí, vale Los bloques Esto es muy de Dread Vale Esto es un poco La marca de La marca que ha dejado Los de Mercury Oh, ¿y esto qué es, tío? Está chulo el traje Vamos Ah, vale Me lo sé en inglés No sé Super Metroid Me lo sé en inglés Después Space Jump Es el que es para saltar mucho Y Screw Attack Vale Es el que te hace invulnerable Esto es como una sala de navegación De Fusion Vale Donde vamos a hablar con Con Adam O sea que igual tiene toques Fusion También está Has encontrado un módulo de comunicación Muy bien, Samus Bueno, lo ha leído él ya, ¿no? No hace falta que lo relea yo Pues el rayo que me ha tirado ese tipo Que me ha anulado, tío Sea cual sea el origen de dichos cambios Ah, que el bot baneó a Kabuto Ah, vale, vale, vale Perdón, perdón Kabuto, tío Tío Fuiste Perdona, Kabuto Cero, tío Fuiste a decir Las palabras clave Que metí hoy En el En el En el filtro del bot Que es Al final No No vuelvas a decir Al final Lo que puse Puse como palabra baneada Al final Para que la gente No cuente spoilers del juego ¿Vale? Hola, Severis ¿Qué tal, tío? Disfrutando el nuevo Metroid Acabamos de empezar Ahora mismito ¿Por qué has metido esas palabras Para ver en la peña? Pues por lo que acabo de decir Para evitar que la gente diga Al final pasa esto ¿Sabes? Me baneas tú más que Nintendo Jejeje ¿Qué ha pasado, tío? No Va Pero Wild Wildhawk No me hagáis banearos Tú vayáis banearos, tío Nadie dice al final Nunca Y ahora decís todos Lo que no es el principio Exacto ¿Ves? Ahora le tengo que dar VIP a Wildhawk Otra vez Me cago en la leche Ah, no, vale No se le quita el VIP Es que a los mods Sí que se le quita Pero a los mods No los puede banear el bot Lo que no es al principio Sale Metroid Cago en la leche Que os pego, eh Tienes más chances De que te expolees Y tienes que ir desbaneando No Porque se borra El mensaje automáticamente Ya, eh Se borra O sea Si alguien dice algo Los mods no pueden banear Antes Y los VIPs Sí, sí No, pero los VIPs No pueden banear O sea Un VIP y un bot Es lo mismo Solo que los VIPs No pueden dar timeouts Ni silenciar Ni banear Pero, claro El único que puede banear A los mods soy yo Pero bueno Ningún Nada, nada Tranquilo Tranquilo, Seb Es por si alguien random De fuera Viene y lo dice Vale Pero es que bueno Al final No es una No es una A ver Es una expresión Pero no se No se suele usar tanto Vale, venga Kabuto Y lo siento, chicos Venga Sufrimos una especie De amnesia física Ok Pero bueno El argumento típico Del inicio de los Metroid Es para Para justificar Que hemos perdido las habilidades Bueno, en este caso Está muy bien justificado Vaya Y en O sea Nos han pegado Bofetón, tío Y nos ha borrado El traje Eso nos lleva A tu atacante Estoy cotejando Tu registro de vídeo Con la base De datos De la federación Parece que se trata De un chozo De identidad desconocida Ah, o sea No sabéis quién es Pero al menos Sabéis que es un chozo ¿No? Vale He deducido Que te hallas En algún lugar De las profundidades De ZDR Tu prioridad Es volver a la nave En la superficie La situación es Delicada Confía en tu instinto Durante el ascenso Estamos a profundidad De este planeta Se divide en varias zonas Interconectadas Mediante lanzaderas Ascensores Y otros dispositivos De transporte Busca el camino Para salir a la superficie Vale Nuestra meta Salir La ubicación De la nave Aparece marcada En el mapa global En el mapa global Conmuevala por ti misma Ok Hay un mapa global En tres zonas De bajas temperaturas Tu ADN metroid Te hace vulnerable A ellas Ah, vale La energía vital Se verá mermada Si permaneces En entornos Aún no lo has pasado Ok Vale, vale Vale Ya nos está diciendo Que hay zonas de frío Esto es un poquito Nos explica un poquito Cosas como si fuera Fusion Ya esto Ya nos dice Que hay zonas frías Antes de que las veamos Ya incluso Vale Ya, si En vez de zonas de calor Zonas de frío Ok Vale A guardar A mí este traje Me mola muchísimo ¿Qué quieres que te diga? Me mola más que el de Fusion La verdad Pulsa para abrir el mapa Ok ¿Esto qué es? Ah, vale Está haciendo que caiga de munición Claro Vale De aquí Aquí vi De aquí vengo Esta es una puerta Tal Para alejar aquí Vale El mapa está guay Bastante preciso Hostia Bloques de rayo Mira Si me lo marca Todo y todo Puerta de rayo Ah, no se sabe Tiene más texto Que los demás Metroid Porque este está Este está más inspirado En Fusion Porque en Fusion Estaba Adam Diciéndote Pues claro Este como es una Continuación directa De Fusion Aparece Adam ¿No? Han mantenido Un poquito eso Bien Vale Vale Pues nada Ah, vale Sí, perdón El mapa global Cierto Estamos en una zona Que se llama Artaria Y la nave está ahí arriba Madre mía Sí que hemos bajado En el ascensor ese Hemos bajado Tela, tío Estoy Ajustar el brillo Los Amiibos Cierto El mapa con estas cositas Oh, mira Cómo mola Con un vídeo y todo Gallo estándar El cañón de Samus Ya nos ha vuelto a Afortunadamente Ya nos ha vuelto a A ir mal, ¿no? Las botas, tío Las botas Son tan Tan anchas, tío Que recuerda Rollo a Megaman, tío Esas botas Esas botas Súper anchotas Azules, tío ¿Sabes? No sé Me mola Uy Bueno, da igual Ok Pues nada A seguir Oh, mierda Joder Esto no se abre Ah, vale Ah, aquí no sé Esto es en el pack ¿No? ¡Pé! ¡Pé! Hostia Hostia, chaval Madre mía Los ha reventado Tú Oh, no Vosotros otra vez Toma No No Los pájaros Del 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 Return Han vuelto Los odio Uy, me he caído abajo Hago igual El jumping Bueno, ahora mismo Ahora mismo es mucho más fácil hacer Ahora mismo es mucho más fácil hacer el parry con estos controles Es mucho más fácil hacer el parry que en la 3DS, lógicamente Y con el parry te golpean más cositas, además A ver, espera, espera Vamos a... Con calma Aquí hay algo He llegado a la pared de aquí No, no doy hecho wild jumping Aquí El escenario está guapo, ¿eh? Tío, ¿cuánto hace que no disfrutaba de un Metroid a 60 FPS, eh? Buah Madre mía Esto no se abre ni a... Dios ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué? Las zonas del mapa que parpadean es corta con objetos ocultos ¡Nah, hombre! ¡No me digáis eso! No quiero saberlo, tío Quiero encontrarlo hecho por mí mismo Ya esté galería de sitios que todavía no puede, hombre ¡Ah, mía! Esto es un tanque de misiles Hostia, se ven diferentes ahora Oh, no hay sintonía Ok ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Hay algo ahí arriba! ¡No! ¡No quiero caerme! ¡No! ¡No! Aquí está un Emi Esta es la escena del tráiler Aquí hay un Emi Uy, pero este está jodido Es verdad, no me acordaba ¡Chan, chan! Aquí me parece la voz del portal, tío ¡Uy! ¿Qué por ha dicho? ¡No! El ataque de un Emi Se puede frenar pulsando X Cuando ves un destello Pero es esta imagen de maniobra tan estrecha Que resulta casi imposible ¡Oh! ¡Oh! ¡Vale! Para eso es el Slide Para pasar debajo de él ¡Oh, oh! ¡No! ¡Déjame! Vale, ya está Le falta un brazo Creo que ya sé Quien ha... No subirás, ¿no? ¡Ah! Te falta una mano No subes, puto ¡Tetsuo! ¿Cómo estás, hombre? Bienvenido ¡Ah, amigo! Seguro que ha sido El... El chozo, tío Los que los ha vuelto malos Porque, mira Está jodidísimo O sea Se supone que estos tipos Estaban hechos De un material... Uy, espera Estás malos No súper火 Y eso... No酷 No, no... ¿Quéietan?... Que ahora está rojo el blaster este, tío ¿El rayo carga? Gracias a la energía de la unidad centena El cañón se ha transformado en el cañón omega Descarga omega disponible Mantén pulsado R para descargar Apunta al núcleo ¡Ajá! ¡Oh, oh! ¡Wow! ¡La Virgen, chaval! ¡Madre mía, tú! ¿Cómo es este juego? ¡Pretty damn good! Tetsuo Me parece increíble hasta ahora Estoy jugando a uno de los meteoros a 60 FPS Ahora Lo que es increíble Ah, o sea, que ya tenemos que volver ¡Excelente! Ya, it's very good so far, eh Ah, o sea, que cada vez que haga esto Ya... Ya no puedo disparar normal Ahora partidora es esto solo ¿No me lo puedo desequipar o algo? Bueno, no importa Eh... Lo que decía Si esos M Tenían un blindaje Super resistente Con el material Más tocho del universo Y a ese le faltaba un brazo Ha sido el chozo, tío O el chozo O algo más fuerte aún Pero el chozo tenía un poder de... Un poder de fuego mucho más grande que el nuestro, eh Que estamos a tope Vale El cañón omega O sea, que con esto lo puedo zoscar Me han te posado L para arriba El modo disparo libre O sea, L para apuntar a otro lado Ajá ¿Ya no está? Ah, no, ya no está O sea, que hay un margen muy pequeñito ¡Ueh! No, no, no ¡Toma! ¡Al lobby! ¡Máquina! ¡Jejeje! ¡Oh, está muerto! El cañón no mea sin carga y es activado Se ha activado el cañón normal Ah, vale Solo teníamos un disparo O sea, que ya hemos... Hemos matado a un EMI Quedan seis Jejeje Nunca me he llegado porque de mi bebida Necesito hacer esto más para ver tu vida Oh, bueno Espero que puedas... Ah... Sleepar en off Eh, anyways Está medio muerto ya Bueno, eh Pero lo hemos matado nosotros La kill es para nosotros ¿Os habéis fijado lo técnico que es descubrir todo el mapa? ¿Eh? ¿Dónde viven los chozos pobres en una choza? Puto cabuto, tío O sea, tienes que literalmente pasar por la esquina ¿Eh? Para descubrir el 100% del mapa O sea, se viene... Se viene ran meme, ¿eh? ¿Ves? Hay que ir saltando por aquí para descubrir todo el mapa De eso, mira La esquina de ahí ni la he pillado Bueno ¿Qué más da? Vamos a ver Ahora ya se podemos abrir esto Guay A veces me pongo a ver un poquito los escenarios, ¿eh? ¿Quién es mi Annie? Pues a cantar Como todo el mundo Vale, sí que puedo subir aquí Es que no quería hacer wild jumping por si acaso Buah, el cañ... Ya decía yo, el cañón omega Eso está muy cheto, tío Eso está muy cheto ¿Y esto qué es? ¿Para guardar? Oh, qué bonito ¿Quieres guardar? Sí Mira, los chozo ahí Sujetando el mundo, ¿eh? Como si fueran Los... Los... Los gigantes que sujetaban el meteorito El meteorito Esto no se abre Vale, o sea que por eso Por eso han metido el... Se llamaba cañón omega El arma en el jefe final Buah, pues no me acuerdo, tío No me acuerdo No me acuerdo de... De hunters, tío Creo que era... Sé que era un... Una especie de criatura de... Eh... Oh, vaya Ahora ya no podemos... Ya no podemos volver Claro, porque no puedo usar el sliding al agua Eh, mira La... La textura del agua Mola muchísimo, tío Cómo mola, tío Se ve que... Se ve genial, tío Ya vas más tarde Eh, cabuto Ya No me digas nada, tío No me digas nada No me digas nada No, no me digas Ya verás más tarde No me digáis nada No quiero... No quiero saber si se viene una hueá Tampoco No me digáis nada Por favor Nada ¿Qué es esto, tío? Unidad central No, no me... No me digas nada No me digas nada El movimiento del agua Parece la sensación Sí Es como los vídeos Los vídeos... ¿No habéis visto estos vídeos de YouTube? Donde... Hacen simulaciones de efectos 3D Que tiran un tanque de agua en una caja Y se ve cómo se mueve En plan físicas del agua Pues me he dado esa sensación, tío Está guay Hola, Lin Hola, Senelinha ¿Qué tal, guapetonas? ¿Cómo estáis? Vale, parecer hay una... ¿Qué es esto, tío? Ah, vale Esto es el... ¿Estos son puertas o algo así, tío? No, esto es algo... Esto es algo diferente Esto no sé lo que es A ver Vale, esto parece la misma... La misma pared que... O el mismo tipo parecido de pared Que había en Samus y Torn Esto está muy oscuro, ¿no? Esto no se abre Abraza a Mimima toda la vida Guapa Sí Samus es waifu, ¿eh? Esto me da muy mala onda, tío Oh, no No, y este está nuevecito del paquete Dios Dios BAM Me voy ¡Nah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Buah! Madre mía O sea que estas... Estas son zonas donde va a haber que escapar De bichos Eh... ¡Oh! Mierda ¡Ja, ja, ja! Madre mía, tío Me ha pillado ¿Qué tal el juego nuevo? Muy bien, muy bien Por ahora Muy bien Me ha matado Me ha pillado Me ha matado Es muy jodido el timing, ¿no? Ya, no sé No sé cuánto tengo que darle exactamente Pero bueno Oh, y vuelvo aquí atrás Ok No va a salir al cinemático Ya sé que tengo que pirarme Estas son las zonas de ansia viva Entonces Vale Voy por aquí ¡Oh! La he liado La he liado parda ¡Oh, no! Vale Ah, porque he salido fuera He salido fuera Ah Claro O sea que esta zona Es una zona donde patrullan los bichos Estos, ¿no? Entiendo Felicidades lo que tienes en la cara Buah, es que este juego Lo esperaba mucho, ¿eh? Me ha costado lo mío Pero Hay una zona muy parecida En Samus Returns A esta A esta cueva, tío Sí, sí, sí Por eso digo En Samus Returns Casi al principio, creo Hay una zona que es muy parecida, tío A esta sala de aquí Es que se parece un huevo, ¿eh? Se parece un huevo, tío Eran bastantes mundos, ¿no? Eh... Ni idea, Sebris No quiero saberlo No me digáis cosas que... Del trailer Porque yo trailers Vi el primer anuncio solo Y no vi nunca más, ¿eh? No vi nada más No vi nada más Así que no sé No quiero saber Ni cuántos mundos son Ni nada Uf, misiles No sé absolutamente nada, tío Esta puerta se abre Por aquí abajo, ¿qué hay? Oh, vale Esto se queda Vale, tiene pinta de que te vas a poder Anclar a esas cosas azules, ¿no? Y eso te va a llevar arriba Vale, puedo hacer wild jumping igual ¿Y esto qué es? Tía, una sala a oscuras, ¿eh? Ah, esto es de navegación Vale, vale Esto es una sala de navegación Bienvenido a los datos Los dos emis que has visto Tenían claras intenciones de atraparte Quizá les hayan manipulado el programa En tal caso Debemos asumir que todos los emis son enemigos Sí, no, sí Tenían... Querían... Querían mi culito Encima con doblaje Me trae con doblaje, tío Flipa Los emis emiten pulsos Con los que detectan vibraciones en el aire A cierta distancia Básicamente Pueden oírte Pueden oírme Vale Cuando un emis detecta alguna vibración Activa su modo de vigilancia Para rastrear el origen En ese caso Procura escapar de su radio de visión De lo contrario Correrás un peligro mucho mayor Muy bien Si un emis te descubre Se pondrá a perseguirte Y las salidas de la zona emis Se bloquearán Como establece el protocolo Vale, son zonas emis Vale, son zonas donde están patrullando Para sobrevivir Tienes que salir de su radio de detección Así dejará de perseguirte Y se desbloquearán las salidas Vale, bien Es un poquito como el SA-X, tío Esto es un poquito rollo SA-X Un emis jamás abandona La zona que tiene asignada Su sistema de control Solo le permite funcionar en ella Bien, vale Vale, pues esto responde A las preguntas de la gente De... ¿Va a ser así todo el juego? No Solo en zonas Determinadas Pero bueno Obviamente vamos a tener que pasar por esas zonas Sí, no solo no me veía Sino que aún encima me... No me podía alcanzar Supongo por ahí O no sé Según mis cálculos Si te apresa un emis Las probabilidades de que mueras Ascienden al 99% Sí Cabe una mínima posibilidad de escapar Pero podría considerarse prácticamente inviable No te la juegues a que te pille Los emis son inmunes a tus armas actuales Careces de la energía especial que usaste para vencer al primero Tu única opción ahora mismo consiste en evitar que te capturen y en encontrar una salida Sí Digamos que esto... Este diálogo recuerda un poco cuando... Adam nos dijo por primera vez que no podíamos hacer frente al SA-X Que teníamos que correr, ¿no? En las zonas de emis la prioridad es sobrevivir sin más Muy bien Y podemos guardar aquí también Ok Y hay cuatro salidas Venimos de aquí Esta no funciona Esto es... No sé Vale Me mola que hayan cambiado el slide este O sea, el deslizarse por la morfosfera Porque queda más épico A la hora de pasar por debajo de un emis ¿Eh? Pero claro Hacer esto Hacerle el par y pasar por debajo Vaya broma, ¿no? Ah, pero aquí, claro Seguimos sin tener la morfosfera Tampoco podemos ir por ahí Y ahora ya no puedo volver Oh, mierda Sí, la verdad Ha sido una tradición que han roto La morfosfera ya no ha sido el primer power up Es verdad Mierda, tío Estamos aquí otra vez Tío, además este filtro que han puesto en esta zona Da un aire como de cámara de vigilancia, tío Vamos a ir un poco más a lo loco, tío Uh, ¿qué es eso de ahí? ¿Esta puerta se abre? Sí, ok A ver, me puedo oír Vale Ah, vale Que esto me ha bajado todo el canal Me puedo oír Pero si no está aquí Uy, que está ahí Ahora sí que está ahí Hasta luego, máquina Vale, vale Eh... ¡Oy! ¿Qué dices tú? Vaya puto ¿Por dónde tengo que ir, tío? Ah, por aquí Eh... Le he hecho, le he hecho La tercera Eh, espera Es verdad Que viene detrás mía Vale Vale Ah, menos falta Oh, no me jodas, tío Que estaba ahí Vale, aquí le podemos hacer a la TF-14 Ven por abajo Hasta luego Ah, vale Eh, 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 eh Oh, vaya Al agua Jeh, R2 Dedos a la caza Tío, me molan mucho Los efectos del agua, tío Perdonad Perdonad si no os leo El chat en algún momento, eh Pero es que estas zonas, tío Si, si, si Si desvío la atención de la pantalla Me viene Me viene el tipiño ese, eh Encima Vale No puedo pasar por ahí Porque no tengo la morfo Pero ahí hay algo No sé lo que es Se me viene el tipiño encima Otra sala de guardar Tío, estas zonas A oscuras Me imagino una zona así de oscura, tío Escapando del bicho Flipa, eh Que solo se le ven las luces a Samus, tío Y las luces del Del robot Eso tiene que estar Chef Kiss Vale, por ahí arriba No podemos ir Oh, eso es un tanque de energía Dios, que así dibujados No No me Me explota el cerebro un poco, tío Ah, no No lo he pillado eso Ni de coña Oh, podía haber llegado ahí arriba Mira, perdida No puedo hacer wildjumping En el agua tampoco Ok Ah, ahora vamos a vaciar esto, ¿no? Ah, entonces ahora ya podemos volver atrás ¿No? Entiendo bien Que hemos vaciado todo este agua Sí, vale Oh, ¿y esto? Oh, aquí hay una mejora O es el mapa De la zona Ah, es una sala del mapa Mapa de la zona descargado Bueno, es un mapa Pero es mucho Y puedes guardar aquí también Ok Es un mapa pero mucho menos Detallado Es un mapa Buah, es un mapa Súper genérico Vaya Pero bueno Básicamente cada cuadradito Es que hay un área Ahí Vale, está bien Está bien Es una sala de mapa Que es mucho menos reveladora De lo habitual Bien Me parece bien Está bien Es en plan Hay cosas por aquí Y ya está Ah, mira Y hay salas de colores Esto sí que no lo vi Claro Las salas de colores Pueden ser Guardado Mapa Y navegación No sé cómo la han llamado Módulo de comunicación Bueno Yo le llamo sala de navegación Por función Pero sí Vale O sea que hay una de esas O sea Puedes guardar Básicamente En todas puedes guardar Y la sala morada Pues No sé lo que es ¿Y esto qué es? No, no sé ¿Y esto qué es? Y la sala donde pillamos Ah, vale Unidad central Ah Carajo Así que en cada zona EMI Va a haber Una unidad central Que vamos a poder usar Para reventar al EMI En cuestión Claro Porque en esta zona Podemos descargar El raño en omega Igual es así Tío Como va la cosa Y lo podemos funar Pero claro Hay que llegar Igual van por ahí Los tiros El wild jumping Es mucho más fácil De hacer Que Que en Samus Returns Hola Lo hice mal Pues que los revienta También El clásico De volver a Dos misiles Por Por pack Como hacían Samus Returns En vez de Cinco Como era habitual En la mayoría Vale Pues toca Volver A la zona A la zona EMI Yo diría Que nuestra meta Es llegar aquí A unidad central Vamos a ver Que se cuesta Eh ¿Tú qué eres Tío? Esto es un Módulo Que tiene El El cabrón Este Ah Porque me detecta A distancia Vale Estaba allá arriba Y me ha oído Que es esto Ah Jódete Puto Y ahora ¿Qué? Mala decisión Estoy muy lejos De él ¿Puedo ir por ahí Abajo? Vale Vale Ya lo hemos dejado atrás Ok Ah No No lo hemos dejado atrás Por aquí Por aquí ¿Eso qué es? No lo sé El juego Estás haciendo ruido Estás haciendo ruido Ahora también Estás haciendo ruido Ah Que tengo que llenar Más esto Vale Vale Para poder hacer slide Por aquí Ok Y por aquí salimos Nice Déjame apoyo Así que voy a hacer cositas Muchas gracias En el línea El juego está Espectacular El juego está Espectacular Mola mucho Tío Muchas gracias A todos los que estáis Dando retweet Y me gusta El juego está Muy guay Y esto que es Otra sala De recargar Ah vale De energía Uy perdón Puedo hacer Wild jumping Si La paz Vale Ok Ah Ok Una puerta Con un misil Aquí hay algo Uy mierda Quería Quería Esparar Agachado Aquí hay algo El rayo carga Chavales Me mola La sintonía Rayo cargado Boom Tienes Tienes Enemigos Enemigos Inmunes Organs Normales Como Tal 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 Además Samus Puede efectuar Un ataque Cargado Cuando se Energía Tiene Cuando se Tiene Y tenemos El Ah Mira Tenemos El screw Attack Falso El screw Attack Del chino Boom Mola Mola tío Ah Yo pensé Que el Attack El Attack Cargado Era esto Pero como No dije No lo de saltar Esto es lo típico Saltas Y haces esto El sónico Tarda poquito En cargar Oh Estoy en el inicio Eh Ahora puedo cruzar Nadando Claro Con razón Dije que teníamos agua Encima de nosotros Porque estaba todo Boteando Uy mierda Claro Hemos vuelto al inicio Nada La verdad es que el agua Para ser la switch Se ve bien Tío Además Si os fijáis No sé si se aprecia En el directo Pero si miráis A donde la luz A donde viene la luz Se ve así Como un polvillo Unas partículas Lo estáis viendo Ahí No sé si se aprecia Tío En el streaming Pero aquí se ve Desde luego Veo que mi rayo Mi rayo No pega más Por lo que veo Simplemente Este es Vale Ahora puedo cargar Están fuertes Mi primer tanque De energía Pero este Este tanque De energía Es morado El otro era azul O flipo yo mucho Tío De unidades Ole Ah vale Claro Ya estoy aquí Claro Claro Es que antes Tuve que Vale Vale Todo igual Ahora se pone En posición Súper acrobática Para Para darle Un hostiazo Tío Ah y por cierto Respecto al Samus Returns Si que se le podía Hacer parry A Madre A A A A A la Reina Metroid Y si que te podías Meter dentro De la boca Si No se porque A mi no me salió Cuando lo hice Pero si que podías Si Le podías hacer parry Literal A todos Los bichos Tío A todos A los Metroids Todos Tío A todas las formas A la alfa A la omega A la gamma Todos Eh A donde Quiero ir Yo con esto Ah mira Que Ah es verdad Va pero no puedo hacer nada Allá arriba De hecho no puedo volver Claro porque no tengo la Vosfera Bueno pues ve Vamos a guardar Gua 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 Se lo mola todo esto Ahora ya podemos ir por puertas Por las que antes no habíamos podido ir Ah que bien Oh Pero vamos a la unidad central Oh no Vamos a la unidad central Oh No vamos aún A la unidad central Que perros Tío Si Ya sé que está Vigilándome Ah Mira ahí en misiles Está ahí arriba Ah mira Si se ve en el minimapa Tú Se puede ver en el minimapa Donde va el tipo Joder Que rápido vas tío A veces va lento Y de repente hace Y no sé qué No sé cuánto Ah mira Me ha oído Me ha oído Ya sé que me estás oyendo Ya Tengo que volver a hacer lo mismo Sí Si habéis puesto este bicho aquí Ah vale Que va a marcha atrás Toma Ey Lo tiré antes de tiempo Al pack Bueno Supongo que tenía que venir por aquí Por aquí tampoco pudo ir Ey ¿Qué era ese bicho tío? Ahí había algo ¿Eh? Ah Ahora puedo entrar por aquí Vale Eh Ah no Vamos a guardar Hombre Si no hice nada Eh Misiles Ah vale Yo fío Toma Oh También hay zonas de altas temperaturas Y esto tío Parece mentira Que sea el mismo planeta Es otra zona Estoy yendo a otra zona Diferente Como mola ¿no? Esto parece otra zona ya ¿No? Ah pues sigo con Artaria Ah porque aquí hay algo Ah Nos espera una mejora Uy Mierda Vale 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 Ok Por ahí tampoco Ok 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 Si También tío Donde pelean Anakin Anakin y Obi-Wan Si No me acuerdo como se llamaba Ah Dios Me dolía el dedo No me acuerdo como se llamaba eso Pero si O sea que ahí hay un sitio O bueno O por aquí Vaya Puerta con sensor Puerta con sensor Sensor de qué De movimiento De sonido Ah Mierda Que tonto soy ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Se ha desviado el suministro de combustible térmico Ah Ahora se abren esas puertas Buah Esta es la Este cacharro Que hay en el fondo Es el que Expulsaba la columna de fuego ¿Qué vimos tío? Mustafar Buena idea tío Mustafar Me suena A latín ¿Qué pasa ulti? Muy buenas tío Eh Aquí hay algo eh No Se gusta Vale 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 entonces significa que ahora hay algo diferente por aquí No la columna de humo La columna de llama sigue Mola tío Es en efecto el penetro donde ocurre el duelo entre Obi-Wan Ahí aquí Muy bien Pues muchas gracias a los dos Por la confirmación Va me da un huevo de vida Ah no Vale 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 Ya está Ya está Separatistas Los líderes Los líderes Vale eh Ah ah claro Ahora puedo atravesar todas estas puertas ¿No? ¿Y qué? ¿Y qué he conseguido yo hacer con esto? A abrir todas las puertas que hay de este tipo Entonces Hombre Recuerdo haber visto Ah Aquí es Aquí hay una Puertas térmicas Ok Vamos Que vamos a tener que volver tío ¿Y esto qué es? ¿Un jefe? ¿Esto es un icono de un jefe? A ver A ver Me voy a hacer un mapa mental Vale Vamos a tener que venir aquí Ok Es que así Así ya puedo preparar yo una ruta Mental Para ver por dónde voy a tener que ir tío Básicamente vamos a tener que venir a esta puerta Casi seguro ¿No? Realmente A esta puerta Y luego a partir de aquí No sé si para abajo O por lo que haya por aquí Una cosa que está disponible en el mapa Pero no te explican No 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 Nada Nada Sé que puedo poner marcadores Eso sí Pero no No me digas nada Por favor Bueno aquí he dejado un objeto Pero me vale verga Ah es igual Vamos a ver No 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 Cabuto No por favor No tío No Si me pierdo me perdí Me gusta perderme De verdad Si no te lo explican ¿Puede ser? ¿Puede ser? Ya 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 Tenemos que ir al cañón omega Vale Si lo mato Me vale I know Yo creí que los trozos Estaban extintos Ah Sí Eso creíamos Bueno Lo único que sabemos Es que era una civilización antigua Pero extintos Extintos Ah Vale Ahora es esta La que está abierta Ah vale No es un jefe ¿Qué es? Recursos ¿Qué se refiere a misiles? Vale Tengo que ir Abajo y para aquí ¿No? Ah vale Justo está él ahí Bueno pues sí Teníamos que ir abajo Vale Tarda más en abrirte Eh Puertecita Vale Sí que tenemos que ir abajo Va Ah que perro Sabía que iba a pasar algo así Tío ¿Esto qué es? Bueno Lo hemos dejado atrás No No Aquí creo que no quería ir Pan 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 Eh Estamos yendo bien ¿No? Bien Bien Estamos yendo a donde está el cañón Igual me voy a sentar un poquito de vuelta Vale Está claro que por ahí no tenía que haber ido Me tiembla el mando eh De los latidos Tío ¡Jua! Ah Eras tú Lo que se veía ahí Eh Tú eres un jefe Hostia ¡Oye! Son los cañones de Mother Brain Tío Son los cañones de Mother Brain Qué fuerte Son los cañones que hay en Taurian Tío No se mueve el pobrecito ¿Qué ha pasado? Ey ¿A dónde viene el otro, tío? Todo loco Ah Vale Es la unidad Vale, vale Ok Descargo mío disponible Vaya pelotazo Pero me huelo a que los EMI pueden esquivar la descarga Ey Hello there, Acqui ¿De qué va el juego? ¿Se parece al Metroid que jugué hace 20 años en Game Boy Advance? Pues de momento ahora no sabemos mucho Estamos en un planeta Donde supuestamente se han recibido Eh Scans de presencia del X Del Game Boy Advance Y resulta que hay unos robots Que nos están intentando matar Y hay un chozo Un guerrero chozo Que nos ha dado una paliza nada más llegar Y no sabemos nada de él No, Acquas You're not being chased You're being chased Only in Some zones Call it EMI zones Where those robots Are patrolling around Right here You can see the The grey zone in the map This is the This is the place they have assigned to To patrol Only this place Other Everywhere else You're free to Tomorrow around Without them You're pretty much fine Vale, pues ya tenemos la descarga La descarga esta But now I I just have I've acquired a A new weapon To To kill them Eh, no puedo salir aquí Ah, vale, espera Ahora No Ah, vale Ahora Tenía que Tenía que disparar Ok Ahora Sí Los terrenos tienen armas Sí Se Es como si fueran las unidades También del Del prime Tío Vale Ahora ya me lo puedo cargar Tengo que ir a un buen sitio Para pelear con él Ven aquí Ah, vale Tengo que pegar disparos normales También Ok Vale Puedo Pudearle aquí un poquito ¿Por dónde viene? Por abajo Ah Puedo marearle por aquí Tengo que dispararle más aún Sí Tengo que dispararle más aún Vale Vale Tengo que dispararle muchísimo más aún Dios Dios Pero Me pierda mucho el mando Tío Ah Ahora Vale 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 Ahora ya lo puedo reventar Toma Ja ja Oh Y me da un poder First Troy ¿Qué pasa Mr. T? Muy buenas Arachnoimán Ojo Did you see Aki? How did you get rid of them? Me acabo de dar cuenta Viendo a ti Cuál es el indicador visual De sobrevivimiento en la cabeza Hombre Se ve Se ve Madre mía Pero hay que machacar muchísimo el botón Tío Para reventarlo Ah Me puedo quedar pegado ahí Uh Como mola Vale Puedo escalar y puedo moverme por eso Yo lo dejo apretado como me dijeron Ya bueno Pero oye A mi mola hacerlo así también Y el cañón de mega se ha activado Ok Mola 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 Tío Vale Pues ya está Ahora Ahora esta zona está en verde Porque ya Es segura Ahora ya podemos explorar esta zona tranquilamente Mola 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 ¿Y esto qué es? ¿Eh? Hola Ah vale Que simplemente son estaciones de drones que se recargan Mola Vale Ok Kabuto Muchas gracias tío Por todo Vale Vale Vamos a limpiar bien esta zonita Para Uy Que aquí hay Aquí hay cositas Que quiero Que quiero coger De hecho es la parte del principio Hmm Oh Ahora ya hay bichos Aquí Cambio de color en el mapa Sí Porque ahora es una zona segura Claro Claro Ok Ok Vale No puedo ir por aquí Vale Me gustaría revisar el resto Pero no puedo salir de aquí Ya Porque Esta zona está bloqueada Y es la única puerta Por la que podía salir Y Nada más Nada Tengo que salir de normal Vale Voy a salir por la puerta de arriba Entonces No sé si Cuando estás en la pared No puedes apuntar Cien por cien Todo Oh Ahí está Mola 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 Eh Mira para aquí Que chulada Ya no puedo volver Oh Esto que es Esto es una puerta De un jefe Cubo contenedor Ah Aquí hay un jefe Y no No puedo guardar Bueno Nada Mierda Mierda Tiene que tomar el pack Pero bueno Ya está Aquí está El jefe este Que anunciaron ¿No? Sí Es aquí Mira para ahí Hola Me molan tus colores Tiene los mismos colores Que Samus No sé No sé No sé Si te caes El gilzer Vale Tiene un punto de abrir la boca Ah Me ha pegado Ok Vale Hay que pegarle En la cola Ahora Ah Ah Dios Tío Eres durillo Eh ¿Qué ha pasado? No sé Pero es tan rojo Tío Oh Ya no lo veo Ah Vale Ahora ya sé ¿Qué? ¿Me estás dando el culo? ¿O es Kirsch Que paso por debajo? Eh Reaccioné al parry Toma ya Eh Ah Vale Que le puedo lanzar misiles En la escena Le podía lanzar misiles Tío Tengo Tengo todo misiles 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 Tadadada Vaya Oh Mira 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 Te vas a llevar una Oh Toma Que chula Que chulada Chaval Viste como Viste como iba andando Con la Con el tiro cargado Ostia El teseracto Y hemos llevado Camuflaje espectral Esto que lo que es Ah El bicho se fue a la mierda Mejorando el traje Para el uso del Aeon Oh Vale El reactor Aeon Del traje Esto es como el retorno Vamos a tener poderes especiales ¿No? Habilidad Aeon En la que estamos Refracta la luz Y se vuelve invisible Además Me pido como hacer Si se va a hacer ruido Ah Mira Buah ¿Qué dices tío? Te puedes colgar del techo De esa manera Vale O sea Que consume Consume más energía Si se mueve o dispara Ok O sea Que hay que usarla solo Si te vas a quedar quieto ¿Recuerdas el River del trailer? No 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 Yo de trailers Ya te digo He visto Un anuncio El primer anuncio Y ya está tío No he visto nada más Cuando se agota la energía Aeon En el que vamos a respetar Consume energía vital Oh Vale O sea Que aún puedes seguir usándolo Pero te consume vida Pero no te manda Bien Y A medida que estamos En la situación Vale O sea Que una vez que Se descarga Solo se puede volver a usar Cuando la energía Está completa Al máximo Ok O sea Que no podemos activarlo Cuando Ah Cuando lo anunciaron Nintendo Direct Vale Vale Y vino a donde estabas tú Un lucky Tío Molan las peleas De jefes Molan mucho Tío Mola muchísimo Y lo mejor Y lo mejor Es que la secuencia La secuencia Donde tú estás peleando Con él Después de hacerle un parry Es interativa Porque tú le puedes Tirar Disparos normales Y no hacerle nada O pulsar los misiles Y hacerle daño De verdad Sabes Que eso es lo que mola Está muy guay Tío Claro Sí En esa musculatura Nos pasaba igual Sí Vale Que vamos a ver El espectral Vale ¿Y cómo se activaba? Porque me olvidé A R Vale 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 ¿Y eso nos permitirá pasar Por las puertas de sensor? Sí Por aquí Seguro Ahora es algo así Vale Sí que nos permite Pasar por las puertas R3 Sí, sí, sí El El joystick De Joy-Con rojo Vale Eh, qué licuado Ahora podemos pasar Por esas puertitas también Ah, sé Que he cargado bastante rápido Tampoco use mucha Vale Vamos a guardar aquí Y yo Qué guapo Oh, Dios Me encanta Eh Uy, no No quería venir por aquí Bueno O sí Ahora puedo venir por aquí ¿No? Esto no era una puerta De sensor No, ¿verdad? Vale ¿Y de qué me viene venir por aquí? ¿Hay algo aquí acaso? Acceso cortado Ah Aquí hay una puerta con sensor Ah O sea Que venimos aquí ahora mismo Ah Uy Vale Se recarga la hostia de rápido Tío Hombre Muchísimo, eh Que auto Se recarga muy rápido La barra de mí Se recarga súper rápido Vale Deduzco por abajo No puedo ir O sí Sí, sí que puedo Aquí hay algo Ajá Sí que había algo Sí Pero no puedo ir por ahí Vale No hay manera humana De abrir esta puerta Por ahora Ok Vamos a guardar aquí Hay que gustera Tengo que acostumbrarme a usar esto Porque palos contra los Emi Está rotísimo O sea Si te pilla El pavo Te olvidas de él Tío Uy Si pulsas abajo Te sales Quería solo mirar Si podía Oh Mira para ahí ¿Eh? Guau Si pulsas hacia arriba Mientras estás pegado Haces eso Tío Qué chulo Se pega así Tío Esto mola Tío Esta animación mola Muchísimo O sea Se nota que es un juego Que está orientado Al sigilo Un poquito ¿Eh? Y más así Mola Mola Ah ¿Esto es un ascensor? Vale Bueno A ver ¿Qué es esto? A ver Vamos a hacer Ah Es un ascensor Salimos de la zona Catarys ¿Quieres ir a Catarys? No Quiero ver Aquí primero Vale Nada Nada Sí Vámonos a Catarys Vámonos Vámonos Buena idea Buena idea Sí Bueno Bueno Why not Hasta luego Mola Mola tío El plano de Samus ¿Eh? Uy Ahí se ha lagar Un poquitito Con el pie es un Catarys Bueno Malísimo Catarys Zona 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 que Que huele a magma ¿Eh? De hecho las zonas que estaban Que estaban cercanas a ese sitio Tío Eran Eran magmáticas ¿Eh? Emi restantes 5 de 7 Bueno Oh ¿Qué hay algo aquí? ¿Tío? Es que esto me olía mucho Voy a ir primero por aquí ¿Eh? ¿Esto es un bicho? ¿Qué bicho eres tú? Tío Ah Mierda Toma ya Hombre Get rec Que además se los carga con estilo Vamos a venir por aquí No sé yo si tenía que venir por aquí ¿Eh? Pero bueno No suena la chica del ipanema del ascensor Nada La de Es esa Buena canción A ver Cuéntanos Parece que ZDR se alimenta de energía térmica El magma se extrae del interior del planeta Y se distribuye desde ahí Uh-huh He localizado el sistema central de canalización del magma Está aquí En catarista Samus El traje que llevas No te protege No deberías estar ahí ya No resiste No resiste las altas temperaturas de la lava No accedas a las zonas de calor extremo bajo ningún concepto Sí, ya, ya sé Ya sé, sí, sí Detecto la presencia de una lanzadera en la parte superior Usala para avanzar Hay otro asunto que tratar Nueva habilidad El camuflaje Lo del Hay otro asunto de tratar Es que me trae muchas vibras del fusión Teo Claro, ahora hablamos de esto Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí Sí, sí Ya, si está en rojo Olvídate Bueno, si conoces la zona más o menos Puedes escapar Sí, ya lo sé Tío, o sea A mí que me expliquen las cosas dos veces Tío Os habéis molestado En hacer un tutorial Que te explica ya todo esto Tío ¿Por qué? ¿Por qué hacéis que Adam me lo repita? Ya, o sea Ya me he enterado Es en plan Te obligan a A aprendértelo, ¿no? Con que los años son difíciles Va, tío ¿En serio? Si puedes hacer lo que quieras con ellos O por ahora al menos Y esa es la gracia Esa es la gracia Que sean difíciles Vamos a ver lo que me he dejado arriba Un momentito Para ver si era algo Esa es la gracia Vale Y la gracia Me cago en la madre que te hizo He rellenado como un tanque de energía Entero, casi De un palo Uy, hay muchos sitios a los que ir Por aquí Ah, no, no Este no es uno de ellos Y aquí tampoco, ¿verdad? No, mira Si ya se ve Si ya se ve que por aquí era Si ya se ve que por aquí hay magma No veis que sale el calorcito de ahí, ¿eh? De la puerta Huele Huele a churrasco ¿Eh? Por ahí no Ahí ya no Ya se ve que por ahí nada, tío El calorete, ¿eh? Ahí, ¿eh? ¿Y este? ¿Los podemos pegar? Ah, entonces sí Teníamos que ir por el otro lado Era solo para asegurarme Buah, lo del parry aéreo, tío Es una fantasía, ¿eh? El hacer así Es súper Y que además Cuando estás corriendo Hace un parry Y cuando estás quieto Hace otro Entra para marcarlo en el mapa Si ya sé lo que hay ahí, tío Ya sé lo que hay ahí No pasa nada Ya sé lo que hay ¿Esto qué es? Uh, aquí vamos a conseguir la morfosfera ya Toma Ah, mira Las maripositas estas otra vez, ¿no? Ah, han desaparecido Ah, vale Hay una puerta térmica Bueno, a ver Vamos por parte Vamos por aquí Vale, por aquí nada Pues sí Tenemos que ir por abajo El SA-X era más entretenido Sí, claro Muchísimo, ¿eh? Ah, que explota El SA-X sí que era una máquina de matar Que te pegaba De un toque te pegaba media vida Y te disparaba Te pegaba con el rayo de hielo Media vida al carajo, tío Y cuatro tanques Sí, sí Ah, vale Ok Vale, que le den, tío Yo no estoy leyendo nada de lo... Ah, vale Nada, tío Que se queje lo que quiera Y que sea difícil es lo que mola, tío Que sea difícil es la gracia, tío Y ni siquiera es difícil Porque los puedes... O sea No tienes ni siquiera que andar Ahí haciendo cosas Súper locas, ¿sabes? No, espera Eso puede... No Puedes huir de ellos permanentemente Te sales... Te sales del área Si estás agobiado No hay que ser Ah Me dan muchísima munición Muchísima munición Ah, ¿puedo hacer el paquete aquí pegado? Sí, sí que puedo Vale, perdón Ahí está Dale, caña Cabuto, venga Espero que lo disfrutes mucho también Considerate ya saludado, tío Chilena, eh Roberto Cedinho Vale, aquí Evidentemente tampoco se puede entrar Ah Por aquí Tampoco Es que mira el calor Que desprende esta puerta ya Se ve el calor A través de la puerta No le he pillado ese principio Te tendría que ver el infinito No pasa nada, Link No pasa nada Además Ya está marcada, ¿no? Aquí Bueno No sé si esto Esta marca roja Significa calor Pero vaya O que está cerrada Bueno Igualmente se ve lo que es ¿Qué tal todo, Link? ¿Cómo estamos? Mañana Habrá directo también, eh Mañana habrá directo A las diez y media También Está muy chulo Por ahora Está muy, muy chulo Mañana Directo a las diez y media Y el domingo Descansamos Eso sí Aquí evidentemente hay algo Pero no funciona Oh Va, va No No hay nada interesante Vaya Vaya, vaya, vaya Qué bien Ah, igual esta sí que es la parte Del trailer ¿Esto es verde? Ah, mira Ya usó la habilidad ¿Qué? Esto es verde, tío Son de colores Qué guapo Claro El primero El primero que era De color negro Entonces Pero estaba Estaba medio Medio podre ya ¿Qué se supone? Que es verde Porque es más fuerte Que los otros, tío Es fluidísimo, Link Es un Metroid A 60 FPS, tío O sea El Sabus Returns Corría a 30 En la 3DS Pues este es a 60 Literal O sea, tú mira ¿Sabes? O sea Mira Es una maravilla, tío Vale Habrá alguna zona Ah, mira Puedo estar aquí Y hacer así ¡Mija! No, no me ha visto Ni siquiera, tío Ha pasado de largo Me habéis soltado aquí Porque Por ahora sí Pero los puedes matar Los puedes matar Hay un En cada Zona Ves, por ejemplo Esto es la zona De patrulla ¿Vale? Esta área cuadrada Que ves aquí Se llama Área EMI Los EMI Son los robots ¿Eh? Y aquí es por donde patrulla ¿Vale? Digamos que cada EMI Tiene asignada Una zona del Mapa ¿Eh? Y tienes que ir Buscándote la vida Por ello Y en cada zona Hay una unidad central Que una vez que la destruyes Adquieres un poder Que se llama El cañón Omega Y con el cañón Omega Le pegas un tiro En la En la cabeza A la EMI Y te lo cargas Y ya no te persigue más Y ya nos hemos cargado a dos Vale Uno te lo daban casi muerto ya Y el otro no Pero bueno Es un poco la La tónica por ahora ¡Ah! Que viene por ahí No me ha visto ¡Ah! Que putada, tío ¡Oh! No lo hice bien Le pegué la patada Y no hice nada ¡Claro! Es verdad, tío Que tenía que evitar El contacto físico con ellos Me olvidé Me olvidé Me olvidé Y me cayó encima Lógicamente me encontró Lógicamente me encontró Porque me cayó Me cayó encima Ya, de hecho Me quedé un poquito tonto, tío Porque no tenía que ir arriba Tenía que seguir por aquí abajo Fue una Fue una cagada estúpida mía La verdad Me dejó de funcionar el cerebro Sí, sí Si te pillan Puedes hacerle un parry Pero ya te dejan claro Que la posibilidad El timing es Muy, 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 muy difícil Si le Si Hay una Una probabilidad Muy pequeñita De que le pegues una patada Lo achantes ¿Eh? Y pases por debajo de él De hecho te enseñan a hacerlo Al principio Pero nada más Y esto ¿Vale? Esta puerta que ves aquí De bloques Esta que ves aquí abajo ¿Eh? Es la entrada A la zona Emi O sea que si sales El tipo ya no Se olvida de ti Y ahora ¿Qué puerta? Se ha abierto Sale a guardar Pero sí Básicamente Si me pillan Chao Contacto físico Vale Contacto físico con ellos Muerte Pero bueno Esas zonas Es un poco más Ir a lo loco Ay Me ha pegado 30 de daño Ah vale Pero por aquí No puedo pasar ¿Cuál es la gracia Entonces de ir aquí? Creo que con otras Lavales Son escalientes Se enfrían Y otras nuevas Se cuecen No lo sé Mr. T En cualquier caso No quiero saberlo Eh Puerta de zona Emi ¿Cómo? ¿Cómo? Ah claro Porque esto Esto es fuera O sea Que ahora puedo Volver Venir por aquí arriba Oh fuck Ah no Espera 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 Vale Evidentemente He hecho algo Ahora hay que seguir Por aquí Ah vale 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 Ahora hay que seguir Por aquí Que me han dado La energía De la lava Por otro sitio Y ahora hay otra Puerta abierta En alguna parte Oh oh Ah claro Ahora está abierto esto Hostia puta Que me ha pillado Tío Ha saltado Mierda Me pilló No sabía que saltaban Tío Este salta Este me pilló En mitad del salto Vale Vale Ya sabemos Lo que hay que hacer Bueno Ahora ya no está Así que Claro Cuando me ven Las puertas Están cerradas Por eso No puedo hacer Nada Vamos a dejar Abierta Esta puerta Claro Claro Vale Ya le pillé La onda Ya le pillé La onda Ah Vale Tengo que usar Tengo que estar Más preparado Para usar El camuflaje Tío ¿Y esto qué es? Ah vale Hemos activado Las plataformas Móviles Vale Ya podemos subir Por ahí Como pinchan Esos eh Eh Puedo subir Por ahí Dame un poquitito De tiempo Ya verás Bueno Bueno de todas maneras Ahí hay Eh Calor Así que nada Ah mira Puedo pasar por aquí Que flip Ah vale Tengo que ir por aquí Ok Y esto es otra puerta De calor Otro Ahora vamos a redirigir La energía De la De suministro térmico O sea que ahora Otras puertas ¿Ves? Mira Ese tanque de energía Es morado Tío Antes yo había visto Uno azul Claro Ahora Tenemos que volver A entrar en la zona Emi otra vez ¿No? Me vuelo Me vuelo Que si Si Ahora yo creo Que vamos a hacer Que volver a entrar Otra vez De cargar energía Creo que si Tiene Si 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 O sea Tiene muchísimas Muchísimas animaciones Ya patiendo De las que tenía Eh Ah claro Lo que hemos hecho Es activarlo No redirigirlo Ahora la puerta De arriba Está abierta Y por aquí salimos Ya Perfecto Eh No Pues no No podemos salir aún Tenemos que hacer algo más Porque no hay energía Porque no hay energía Apocado Está por aquí Delante No digas nada Y así por aquí Va El bicho estaba Detrás mía Así que nada No debería pillarme Por ahí Aquí hay algo Y por aquí salimos Uy ¿Esto? Esto me recuerda Un poquito A Cryd Tío ¿Verdad? ¿A alguien le recuerda Cryd esto? La entrada de Cryd Era como un bicho Así tío ¿Eh? Bueno a ver Era una boca Pero Eso significa Que hay un bicho Que es Así Sí 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 Y por aquí Estará por aquí abajo Nada más Sí 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 Por aquí hay un bicho Me mola también Que haya diferentes zonas Con diferentes niveles De zoom Tío Me mola más El rollo más alejado Que conste Ah Mira Estamos aquí Estas cositas ya las vi antes Pero no me acuerdo De qué gente No creo que no llegue A Estas ha destruido Oh Vale Vale Me cago en alguien No Que me he caído Tenía que haber hecho El paje Sí A ver Hay Hay mucho Hay mucho bicho Por aquí Por De hecho Mira Mira ese agujero Que hay atrás De hecho Se oyen Sonidos de fondo Tío Ese bicho Ese agujero He hecho un bicho Tío Muere 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 Oh Vale A ver Que me vas a contar Güera interplanetaria Vale adaptar y mejorar Sus propias habilidades Ves Vale Mejorar sus propias habilidades Por eso esto es verde Porque es más fuerte que los otros Que el blanco El blanco era como El más noob de todos ¿No? Y ahora es verde Su habilidad para transformarse Y atravesar espacios estrechos Es una característica de serie Cualquier enemigo en el que te encuentres Recurrirá a ello para atraparte Para transformarse O sea Bueno Básicamente que se puede Escurrir ¿No? Por ahí Por sitios pequeñitos No puedes destruir su blindaje Ni siquiera al máximo De tus capacidades ¿Para qué? Si puedo Atravesarle la cara Tío Con el cañón omega Te enfrentas a un poder arrollador Estás indefensado Acéptalo Joder Vale Tranquilo Ya sabemos que no podemos Servivir Teo Gracias por la motivación Ya lo sé Que sí Muy bien Muy bien ¿Y este bicho de abajo? Ah vale Eso se tiene que poder abrir Oh Ahí hay calorcito Adam no es la guía de fusión Sí Sí Claro Es Ey Elteguard ¿Qué pasa? Adam Estaba integrado en nuestra nave También O sea Es una guía Que Que se puede Se pasa como un USB De un sitio a otro Vaya Lógicamente Sigue con nosotros Por aquí Vale Es posible que ahora Acabemos en esta zona O por aquí O hagamos ahí en plan La Voy y vengo Y tal O igual Acabamos saliendo por aquí Y vemos lo que hay por aquí Por la madre Vale Lo primero es saber dónde está Vale Ahí está ¿A dónde vas? A ver Va abajo Me ha oído Y ahora viene por mí Vale Vale Me voy Por ahí no puedo ir Hasta luego Hasta luego Jejeje Hasta luego Inskin Sí Este Metroid Probablemente recuerda bastante A Other M También Por la movilidad Del personaje Y tal Obviamente Está desarrollado Para una consola Que tiene mucha más potencia Que la 3DS Mapa de la zona Descargado Ok Está bueno Está bueno ¿Este es después de fusión? Sí Fis Sí señorita Este es Metroid 5 Uy He usado el traje A ver Información del mapa Hay obviamente Mucha zona Por aquí Bien Ahora vamos a salir aquí En efecto Aquí hay un objeto Bueno Ya cuando Cuando mate al Emi Ya Ya exploraremos Esa parte Muy bien Vale Esta zona No se va a mover Así que Ahí viene Por ahí Nada con el pinche Ah ya volvemos al dentro Vale Ah mira Nos dice donde está Él ahora mismo Que bien Supongo que ahora Tengo que salir Ya por aquí O ya puedo matarlo Directamente Ah Esto es una puerta De Spacer Beam O sea Que es nuestra siguiente Mejora ¿No? El rayo ancho Como le llaman aquí Necesitamos el rayo El Spacer Beam Vale Ah Mira Y este bloque Se mueve también Con Spacer Beam También Esas puertas Estaban ya También en el otro Mira ¿Ves? Un tanque de energía Azul Y otro Morado Tío ¿Por qué? ¿Por qué? Y además ¿Por qué están Tan juntos Unos de otros Uno de otros Tío Nunca había visto Dos tanques de energía Tan juntitos Según dices Este era Sí Sí Este juego Es el final Del arco Argumental De los Metroids Vale Bueno Pues voy por abajo Ah vale Hemos activado Las cosas Que no podíamos Pasar antes Y Hemos activado Otra cosa Oh Hemos bajado El nivel De la lava Y el calor Hemos quitado El calor De la zona Oh Wow Bueno Tampoco podemos Salir de aquí Así que Ay Siempre fallo Siempre fallo El parry Con todos esos Bichos Tío Vale Ahora tenemos que Volver Obviamente Por los pelos Por los pelos No le dio tiempo A la puerta A cerrarse Tío Buena Buena Y buena recuperación Ah Volvemos a la zona Emi Es verdad Que aquí Hay más Emi Está aquí Abajo Ahora mismo Ok Vale Vamos a tener Que venir aquí Entonces No me harás Dar toda la vuelta Podré subir Arriba Directamente Y las opciones Sí A ver Por eso No hay problema Tampoco Vienen desde Bastante lejos Además Si haces el parry Te dan Muchísima 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 Ay no Coño Que esto es una Estación de recarga De energía Si haces el parry Te dan Muchísimos Muchísimos recursos Muchísimos Tres energías Tres energías Grandes Y un par De pequeñitas Mira Misiles A saco Nada os he dicho Debería subir Debería subir Tres energías Ah ¿Serás mamón? No pensé me fuera Darse tan lejos Ah No por aquí Tampoco What Ah Es por aquí Es por aquí Es verdad Por esa puerta Cierto Cierto Que antes Esa puerta Desprendía calor Y ahora ya no Cierto 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 Además mira La puerta ha cambiado ¿Veis? ¿Ves? Pues sí que están marcadas Con rojo Tío ¿Dónde hay una ¿Dónde hay un ejemplo? Tío Por aquí Aquí Mira Las puertas Que conducen A una zona de calor Tienen un borde rojo Directamente Y esta no ¿Ves? Sin que hayamos Entrado Por ella Eh Pues vamos a pillar Los tanques de energía ¿No? Oh Bueno Vale Venga Vamos a dar la vuelta No me esperaba eso Venga Vamos a dar la vuelta Que es un tanque de energía Ahora Y luego hay otro Más Es cosa Más Eh Pequeño Puldecito Probablemente Tenga que seguir Por ahí Pero bueno Vamos a volver Porque Cabe una leche Vamos a volver Porque hay Otro tanque de energía Más adelante Ajá Mira Oh Que son Módulos De energía Reúne cuatro Para aumentar La capacidad Máscima de energía Por eso Son de distinto color Obviamente No esperaba Que fuera lo mismo La verdad No sé por qué Vaya 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 Metroid Mids Zelda Aquí no hay nada O sea Que ahora si cogemos Cuatro módulos de energía Nos dan un tanque Vale Vale Bueno Igualmente tenemos Otro tanque de energía Que vienen bien Que ya decía yo ¿Cómo nos van a dar Dos tanques de energía Así de la nada Tío Eso es mucho dar La La energía Es la barrita amarillo No La energía Es las barras Las barras rosas Pone Energía 29 Y al lado Son los tanques de energía Que tenemos La barra amarilla Es la carga Aeon La que proporciona Fuerza Y energía Al traje ¿Vale? Cuando usamos Por ejemplo La invisibilidad El camuflaje este Va Esto aquí no hay nada Aquí no hay nada Mira Hay una Hay una linterna Como si estuvieran Haciendo aquí Minería Sí que hubo Algún tipo de Lo que hay Debajo De la barra Aeon No hay nada Debajo De la barra Aeon No hay nada Debajo De la barra Aeon Con esto Con esto activamos Las puertas Las puertas Hay que activarlas En cada zona Como si fuese Como si fuese experiencia Ah Lo blanco Dices Eso es el overlay Eso es parte Del Del Hood Del Del juego No es nada Yo lo veo como un Mero adorno Esa blanquita Que ves ahí No es nada Yo no entiendo Que sea nada Hombre Soy conto Ok vale Cuando van a explotar Vale Estamos llegando Aquí me van a dar El Spacer V Entonces Casi seguro Me molan Los cambios De cámara Me molan Tío Además Me siento más cómodo Así Teniendo tanto Espacio visual Aquí Aquí podría haber algo A ver ¿Qué? Ah No Es una Es una salida ¿Quieres ir a Dairon? Eh ¿Ya? Sí Tampoco puedo hacer mucho más Aquí ciertamente No tengo el traje climático Se va a tocar Revisitar Mucho Todas las Sí Pues Vámonos a Dairon No me esperaba esto O sea Que las alas moradas Son salidas No son No aprendo De haber visto la anterior No aprendo Cómo mola Tío Ahora viajamos En un cazaro De esos Tío Mola Mola No es No es el clásico Ascensor Que se repite Siempre Molaría La musiquita De ascensor Molaría Sí que se Sí que se corta En estas escenas O sea Se corta Hasta en mi tele ¿Vale? O sea Se Se Bajan los frames Cuando hay esas escenas Tío No es cosa No es cosa De Vale Buah Me has venido Me has venido Desde Cuenca Bicho Tío Y me ha dado Me ha dado un guantazo Que me ha quitado mucho Me ha quitado Muchísima vida Este bicho Tío Me ha quitado Mucha vida Ese bicho O sea Que deduzco Que aquí Me van a dar El traje climático O en breve Porque aquí Los bichos Son más fuertes Bueno Son más fuertes Pero Un disparo Y al lobby ¿Eh? Aérea El parri Ah Vale Y estas Estas cositas Son paletes De transportar De entre zonas Tío Que son las mismas Que había En En Samus Gatorns Vale En Dairon Que es Una cadena De montaje Sí, ¿no? Dairon Suena A marca De algo La verdad Oh Ok Vale, vale, vale Vale Se le puede hacer parrias A sierras, tío No Me ha venido bien Para intentarlo Aquí sale otra Y mi tail No Vale O sea Simplemente Están ahí Y te las comes Tío Vale Esos bloques Eh Son del Del gancho Otra vez ¿No? Diría Parecen Parecen Del gancho Otra vez Nada No funciona Eh Au Au Vaya Bofetón Tío Au Esta es una puerta De Spacer Por aquí puedo pasar Nada Aquí nada Oh Oh Esta está Congelado Ya Eh Es que es este ruido Ah Vale No Uy Mierda Me quité el botón Vale, vale Esto es lo que quería ver yo Un poquito más oscuro Por compitárselo con otros objetivos Sí El 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 Spacer Bien Sí Oh Que pena Vamos a encender la luz Tío Me molaba Este rayito de oscuridad Me molaba mucho No Supongo que vamos a suministrar Energía al crisol Vale A darle caña Ahora lógicamente Hemos activado las trampas También Vale Aquí puede haber algo Aquí en esa puerta Puede haber algo Puerta Puerta de misil Cae siempre Ahí está Oh W Ponía W W W W es Wave Beam Ponía W Y es la S En inglés Además Ah no Wide Beam W de W de Vale, vale Le llaman Wide Ya no le llaman Spacer Beam Entonces Le llaman Wide Beam Vale, vale Vale, vale Vale Bueno a ver Obviamente No se iban a equivocar Vale, vayamosas que pegamos ahora Y ahora abrimos estas puertas también Ah, vale, que he disparado el cargado Toma Llévate esta Vale, aquí hay otra puertita Deberíamos ir a esta puerta, ¿no? Ah, no, perdón, es una caja Esta parte Ah, vale, tiene pinta de que se va por aquí Y llegas aquí y coges esto Estoy viendo si me he dejado algo por ahí por ahora Vale, esto es un atajo Sí, parece... Ah, no, esto es el grapple beam ¿No? Esto es el rayo del agarre este, ¿no? Vamos a poder balancearnos por aquí O sea, que vuelve el grapple beam Y... oh, vaya, sale a mí Ah, aquí tenemos esto Aquí... aquí... aquí cuál tenemos, el Power Ranger amarillo Ok Antes estaba el verde, ¿ahora cuál es? A ver... Una escenita introductoria ¡Oh, sí que es el amarillo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bum! ¡Ah! Me ha visto, está cabreado A correr O sea, aunque seas un crack de cor más que tú, ¿eh? ¡Bum! ¡Oh, oh! ¡Ah, no! La hemos desplazado por raíles Pensé que se iba a caer delante de la puerta Dije yo, no me jodas, tío Ah, vale Me incitan a que vuelva El motivo por el que atacamos Se sabe Who knows Pero... Yo creo que porque están corruptos Los han reprogramado ¿Vale? Vale, dicen que los han reprogramado Pero no se sabe quién Vale Se supone que eran robots Que venían aquí a recoger Muestras del X Y por algún motivo Nada más llegar Perdiendo el contacto con ellos Y ahora están rogue O sea, están... Me quieren... Me quieren pegar Me quieren quitar el desayuno Eh... Tiene pinta de que el juego quiere que vuelva ya Que vuelva a la zona anterior O sea, que he venido aquí He conseguido el spacer Y ahora me voy Vale, pues vamos a hacerle caso Yo creo que es porque nuestro Chozo desconocido Les ha... Los ha corrompido O eso O eso O... Uno de los Emi Tuvo la mala suerte De encontrarse con nuestro colega Antes que nosotros Y le ha dado... Le ha dado pa'l pelo Eh... Eso toma, pa' que vuelvas A por más Y lo ha acabat... Le ha acabató el... Y eso fue todo Ah, mira Que puedo... Puedo saltar a la misma pared, tío Vale Vale, no puedo subir ahí arriba Vale, pues nos volvemos Mira que bonito este plano general, eh Con... Con... Con el... El teleférico este Lo que sea El trailer de la felix Resident Evil No No Ay, perdón Uy, perdón que me estiré Ay Uy, qué gustera Qué bien me encuentro ahora Nada, pero se especula Se especula también Que esto es algo que me he imaginado yo Vale Que igual La federación Ha reprogramado a los Emi Para que me maten a mí Por Lo que pasó En Metroid 4 ¿Eh? Como que quieren La federación quiere liberarse de Samus Por haber matado al... Al X Y que es cierto Que puede ser que el... El vídeo del parásito X Que hemos visto Sea un señuelo Para hacerme venir aquí Vale Pero bueno De esa teoría No te dicen nada Del juego, ¿eh? O sea Que el parásito X Es un señuelo Eso sí que te lo dicen Pero de que la federación Te lo quieren matar Eso me lo estoy sacando yo Del... De la mangurria Y por cierto El diseño de niveles Este juego Hola Vaya burrada Tenéis que integrar Las zonas de mapa normal Con las zonas de vigilancia Del Emi Saliendo y entrando Que flipe Que por cierto Ahora volvemos ¿No? A ver al colega Claro Ahora venimos a ver al colega Vamos a entrar por aquí Y probablemente Vengamos aquí Al unido central Tiene... Tiene toda la pinta, ¿eh? Vale Lo hemos dejado atrás Chao Por ahí no es nada Por aquí tampoco hay nada No me estás viendo, tío Tal vez Por aquí atrás, quizá Vale Vale ¿Qué coño, tío? Voy a andar palmando tiempo Escalando si puedo... Si puedo saltar directamente Al otro lado ¡Oh! Aquí está Las tarjetas otra vez De... Ahora hay más, claro Porque ahora está Esta está mejor protegida De cambio ¡Tim! ¡Tim! Me mola el rollo Mother Brain De este sitio Las tarjetas estas no quitan nada Ahí está Muerto Pura especulación Sí, sí, sí Totalmente ¿Ves? Y aquí Al matar a este bicho Que estos bichos Me recuerdan un poquito Las sillas estas Del Prime 3 Ahora conseguimos El cañón Omega Entonces Ahora ya podemos matar Al Emi ¿Ves? Con esto Y ahora ¡Po! ¿Ves? Que esta ráfaga Esta ráfaga También recuerda mucho A la ráfaga Que usabas En el Prime 3 ¿Os acordáis? Bueno Perdón En el Prime 3 no En el Metroid Prime 1 ¿Eh? Cuando Cuando te encharcabas De Pathon ¿Eh? Y hacías una ráfaga De tiro súper grande Tío ¿Qué va? De Prime 4 No se sabe nada El Tegar ¿Eh? ¿Qué va? El Prime 4 Fue un proyecto Del que se supo un teaser Se supo que el proyecto Lo abandonó El estudio que lo Tenía Y lo retomó otro Y ya está Y que estaban buscando gente O sea Olvidaos de Olvidaos de Prime ¿Eh? Olvidaos de Prime 4 Por 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 varios años Yo diría Ah ¿Estás ahí? Aquí Ah Le reventé la cabeza Ole ¿Dónde puedo apuntar? Por aquí Por aquí Muerto Este era fácil También Yes Oh La morfosfera Claro Por eso nos dijeron Que se podía meter Por sitios estrechos Eh Que mola La morfosfera ¿Eh? Habilidad que te permite Recoger pasas estrechos De la morfosfera Tal Puxa CTL Haces agaches Inclina hacia abajo Ah Podemos usar un botón Directamente Para morfo Guay Cuando usamos A Y Tal Sí Cuando estés inclinado Puedes hacer la morfosfera Automáticamente Ojo Vale Y cañón omega Desactivada Claro Es que este es el primer Metroid Donde no te dan La morfosfera Al principio Puedes Puedes Agacharte A Un T-Bag ¿No? En plan Hacerle ahí Un John Cena Algo Puedes hacer así Y te transformas Directamente Y luego saltes O ahora ya puedes hacer esto Ok Bueno Y ahora la zona ya es segura Poco hemos tardado En liberarnos De este tipiño La verdad Poco hemos tardado Vale Vamos a Vamos a ir por aquí Vamos a venir aquí O sea Todo recto Es una pena Porque la 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 parte La parte No puedo acceder Por aquí Qué pena Joder Siempre me olvido Tío De cuál es el botón Bueno Vale O sea Que aquí solo hay paja ¿Me estás diciendo eso? Aquí no hay No hay nada De nada De nada Ah sí Aquí sí ¿No? Bueno Sí Vale Vale Si una zona está brillando Es porque hay algo Ya Nos lo spoilea el juego Dato innecesario A mi gusto Pero bueno Hay algo Ah Y podemos saltar Ya Mira Tenemos el salto Ya en morfosfera Tenemos el El rotosalto Como le llamaban O el spring jump Ya nos lo han dado Automáticamente Vale Por aquí vine Ya antes ¿Y aquí Me dices Que hay un objeto? ¿Aquí? Igual necesito Las bombas Para encontrarla Muere Es pesado No, no Las bombas No me las han dado No, no, mira, mira No hay nada No hay nada Pero ¡Oh! Que tienes una animación Palparides De morfosfera Tío Que es una chilena Joder Como mola Mira aquí Pa Y se transforma Directamente ¿Eh? Y esta es la misma Que saltando Como mola ¿Eh? Hostia Que guapo Y puedes deslizarte Y transformarte En mosfosfera También Super dinámico El juego Super dinámico Alucino Vale Vale Aquí también hay algo Supuestamente Aquí sí que podemos ir Tenemos que ir Para arriba ¿Qué? Ah Me obligas a ir por debajo Me obligas a usar La morfosfera Hola Señor Explotado Va por aquí ¿No? ¡Oy! Me ha quitado Un taque de energía entero ¡Ay! ¡Oh! Toma ¡Ja, ja, ja! ¿Y ahora qué? ¿Nada? ¿Nada? ¿Aquí hay algo, tío? ¡Ajá! ¡Sí que hay algo ahí Mira pa' ahí ¿Y cómo se va ahí? ¿Con bombas de energía o algo? Decía yo Aquí tiene que haber algo, tío Ajá Vale Ahí está el truque Necesito bombas Igual necesito bombas ¿Eh? Esa cosa no se abre con nada Nah, vale Bueno, pues ahí queda visto Queda en visto Eh, estaba 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 durillo el bicho ¿Eh? Pero bueno, lo matamos Hicimos ahí un buen par ¿Eh? ¿Podemos explorar esta parte de aquí abajo? Voy a ir desde aquí Ah, vale Ahora 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 hay sitios que se cierran ¡Toma, hambre! Tal vez no me pillas ¿Eh? Vale Ahí hay algo, ¿no? Nah, no puedo Bueno, es que te estaba haciendo muy guay El roster por ahora Y aquí ya salimos Eh Puerta con calor Puerta con calor Aquí hay algo Vale, bueno Ahora que Tenemos la morfosfera Pues habrá que mirar De ir a otro sitio, ¿no? Con ella La cuestión es Ahora mismo ¿A dónde? El juego Yo creo que me estaba diciendo De venir aquí Puede que tenga que venir aquí No, bueno, no Esto es una zona De calor Hasta que tenga el baria No es buena idea Pero igual aquí sí que Debería venir A esta zonita de aquí ¿Es posible que me pidan Que vuelva a Artaria? No creo Mierda Aquí había zonas de De morfosfera Sí, pero no había Aquí Ah, sí Esta parte de aquí Esta parte de aquí Pues igual Sí que tengo que venir aquí A Dairon Tengo que volver a Dairon Igual Igual sí que tengo que venir aquí Porque aquí Aquí cositas de morfosfera Creo que no había Igual sí que tengo que venir a Dairon Vamos a dar un garbeo por aquí Por ejemplo, aquí Mira, aquí Aquí Ahí sí que tengo que ir No, esa es buena idea Vamos a ir, vamos a ir allí Obviamente Siguiendo la lógica Tenemos que ir a un sitio Al que se acceda Con la morfosfera Porque para eso nos la dieron Así que vamos a buscar un sitio Donde la... Eh, y por aquí me puedo Meter Bueno, no Lógicamente no puedo subir Está muy guay el juego, eh La verdad Por ahora Ah, no me quería caer por ahí ¿Qué vais a hacer? ¿Dar la vuelta por arriba? Bueno Por aquí Por aquí O eso o no lo hice bien Pero bueno Whatever Ay, espera Sí, vale Sí, sí, sí Niños pesados, eh Me cago de amar Falló el parry otra vez La contra Vale, vale Vale, a ver Eh... Ahora sí Ahora sí Ah, me acuerdo Me acuerdo de esto ahora Cierto Uy, qué cabreo Uy, qué cabreo Has pillado a alguien ahí, eh Uy, qué se viene Bicho Se viene Se viene Kraid Uy, vale Vale, vale, vale Vale ¿Y esto? Atención Porque En el Metroid Eh... Al menos en Super Metroid Kraid Te da el traje climático El Baria Suit O sea que A ver si va a ser un Kraid esto A ver si va a ser un amago de Kraid Este dicho Pensé en este lugar Vale, pues yo no me había dado cuenta No me acordaba de esto Pero bueno Es cuestión de mirar el mapa Mirar el mapa Explorar Para aquí y para allá Esto y lo otro Y... Y dar... Dar vueltas Dar vueltas Que soy un entretenido ¿Esto qué es? Tanque de misiles Plus Hostia Nunca había visto esto, tío Diez misiles de golpe ¿Esto qué es? Ah, esto es pelada Tener de transportarnos Tú Ah, me estás diciendo Que vaya ahí No No, 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 no Oh, fuck ¿Qué dices, tío? No era lo que me esperaba esto ¿Eh? ¡Oh! Eso tampoco Me lo esperaba Mierda Me acabo de quedar voladísimo Bueno Entonces Sí que Igual sí que lo tenemos que usar Le voy a hacer caso al fuego Nos vamos a intentar transportar Vamos Vamos a ir a Artaria Otro cojo Sí 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 Está guay Estas escenitas Y mira Esto es casi un GIF Y se queda pillado Bueno, esto es una pantalla de carga Más bien Disimulada como una animación Pero Se queda pillado ahí Le cuesta al juego Vale Me han dado esto Ajá No voy a poder volver Si bajo Creo O no sé Igualmente vamos a ver Hay más por ahí arriba Hay algo más Espera Esto es una recarga de Energía Porque me hace falta Sí Vale Sí, las que son moraditas Recarga de energía Vale ¿Y qué hay aquí Que nos puede interesar? Ah, mira Por aquí me puedo meter Con la morfo Vale 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 Vale, vale Bien, bien Me gusta Pues vamos Vamos para allá Claro ¿Puedo volver? Por aquí Ah, sí Sí, sí puedo Estoy preocupado Ajá Vengo Pillao Pillao Las botas Las botas que tiene Me recuerdan mucho A Megamante Vale Pues otro módulo Más de energía Me faltan dos Y estas cositas Tiene pinta de que son Como puertas Que se van a cerrar En algún momento No me molan No me molan Su rollo Vale Eso es una puerta De super misiles De que ahí detrás Hay algo Sí que hay algo Aparte de un tanque De misiles Aquí abajo Ah, vale Reconducimos La energía térmica Oh, wow Ok ¿Y esta música? Hostia ¿Qué he hecho? Me he cargado ¿Qué pasa, tío? ¿He hecho explotar La... ¿Esta zona o qué, tío? Madre mía Pero qué... 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 Qué ligado Aquí Ok Ok Ok, ok Vale, vale ¡Jouba! Ah, vale Se desaltó el calor En esa zona Ahora ya no se puede volver Ahora todo esto Es una zona de calor O sea, que necesitamos El traje climático El traje climático Necesitamos el traje climático Para salir Eso quiere decir Que lo voy a conseguir Y voy a tener que bajar Por aquí Para volver ¿Eh? ¿Eh? Ojo Bueno Hay una puerta Con misil Eso es que hay algo Eso es que hay algo Aquí hay algo Aquí hay algo Sí Va a ser el traje climático ¡Ole! 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 ¡Qué flipe, tío! ¡Qué flipe! ¡Cómo mola! Traje climático Ahí está ¡Cómo mola el traje! Este es el traje Con el que empezamos La aventura Oh, vale ¡Oh, vale! O sea, que solo del calor Uh, así que va a haber Traje gravitatorio Entonces O algún traje Que nos permita Atravesar la... Esta es la primera vez Que no podemos Atravesar Eh... Las temperaturas bajas Con el climático ¿Eh? Te perdiste Traje climático ¡Pua! Pues está flipante Y aumenta el daño De los golpes En carrera ¡Pua! ¡Qué guapo, hillo! Bueno, pues ahora Ya podemos venir por aquí Eh... Me encantaría ir ahí ¿Pierdo mucha vida? Sí Muchísima vida Vale O sea, los tics Los tics de vida Son muy grandes A ver Igual podría, eh Si arriesgo mucho Igual lo puedo pillar, tío Claro, y ahora esto Hemos liberado tanto calor Que nos hemos cargado El planeta, tío Vale, Goku Ahí Vale Voy a intentar pillar Los misiles esos, tío Venga Echemos... Echemosle... Echemosle... Echemosle pelotas ahí Ah, sí que me da, hombre Sí, hombre Ahí está, bueno Me ha sobrado casi un tanque de energía Porque hice el mongol un poquito Eh... Vale la pena Diez misiles, tío Así ya no tenemos que volver aquí Al menos no Al menos no, por eso Y ahora hay lava, eh Es que la hemos liado muy fuerte En este sitio Ah, y ahora esto se vino abajo Ah, mira Ya está Y caes de vuelta Justo aquí En plan... ¡Hala! Ya te puedes ir O sea, los teletransportadores son lineales Antes podías volver a cualquier sitio Pero esto parece que es lineal Entre una zona y otra Y me vas a ir peleando en la parte Ya ves, tío Catarsis Vale, pues ahora sí Que podemos venir aquí Ahora sí Ahora sí Bueno, me alegro de haberme equivocado Me han dado el traje climático antes Pero mi sospecha es de que Eso puede ser una pelea de Ridley Digo, de Kray Puede... Sigue ahí, eh Oh, ¿qué ha pasado aquí? Ah, tengo que volver por arriba Tengo que dar la vuelta Vale, vale No, espera ¿What? ¿Qué? ¿Cómo, cómo? No Tiene que irse por abajo, tío Muy buenas Y van de ese ahí Ah, vale Tenía que disparar solo Seguía el bichito ahí, eh Enfadado, tío Te oigo y muy enfadado Mola muchísimo, eh Mirad el fondo, tío Del juego, tío Exacto Aquí ya Aquí hay temita ya A ver A ver ¿Quién me espera aquí? Me esperaba el boss aquí, la verdad Detrás de esta puerta Me han cortado el rojo Ah, vale Escribe, ¿no? Escribe, ¿no? Toma ¿Qué haces, hombre? Que te huele el aliento Ha vuelto Ha vuelto, Kray En forma de chapas Sí, sí, sí Se va a liberar este cabrón, eh En algún momento Tío, qué puntería, ¿no? Con las bolas de fuego Tan difícil como moverme con la bauta, ¿no? Tío, qué puntería Se va a liberar, ¿eh? Lo está intentando ¡Ah! Se ha saltado ¿Qué tienes ahí? Pues está Eso está infectado, ¿eh? No tendré No tendremos que entrar ahí Con la morfosfera Por favor Dime que vamos a entrar ahí Con la morfosfera Con Y le vamos a meter bombas En la barriga, tío O algo Madre, me partiría el culo Me va a matar Oh, qué guapa la animación Tío, de muerte Qué guapa la animación De muerte Hostia El barriguitas, ¿eh? No veas, tú Joder Ahora es más difícil, tío Oh, ¿y esto? Ah, ¿esto es para que volvamos? ¿Me entiendes? Ah, ¿qué más da? Venga Es que mola, tío Mola Que un bicho gigante Y le hace así En plan Con el cañón en la boca Es en plan No cede Ni un milímetro Me encanta En plan Vaya, vaya Me encanta, me encanta Au Vale Vale, disparando Disparando, disparando Se va a meter encima Ay Pero Deja de tirar Las hormigas All in Me está poniendo de lo lindo Con las garras Y encima Las garras Me dan Más misiles Muy buenas Pandani Ah, vale Es eso Ah, vale Espera ¿Puedo matarlos ¿Puedo matarlos así? No No puedo Tiene demasiado bien ¿Eh? Papísimo, tío Esto está Ay Mal momento Para caerme Vamos a matar Vamos a matar a este señor Para que nos dé vida Hey Vale Bastante bien 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 Vale, vale Vale, vale, ahí está el pack Ah, te he hecho daño, eh Hola, tío ¿Cómo vamos para evitar eso? Ah, tío, se me da muy mal, eh Disparar así Si me das más vida Y no tantos fusiles, tío Me pegó un bofetón, tío No sabía que me iba a pegar, tío Flaseo, tío Si esto flash le podía haber hecho el parry Pero no estaba atento Maldición Va, vamos mejorando Vamos mejorando Vamos bajarando Vamos, vamos mejorando Vamos, 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 vamos Te suelta, te suelta Roña, eh El ombligo No, por favor ¿Por qué es tan difícil ¿Por qué es tan difícil que apuntes en diagonal, tío? Que no estás ahí subido ¡Ole! Se llevó el parry ahora, eh Vale, me he pegado un puñetazo y punto No he sido capaz de contrarrestarlo bien ¿Qué pasa, don'tro? Oh, muerto Ahora voy a perder Ahora peleemos con el otro lado de él No Se ha morido Era yo Ah, vale, bueno Es blinded El becho Ahí está Nos hemos cargado a Cry Nos hemos cargado a Cry Qué guapa la pelea, chaval Madre mía Oh, y la recompensa por matarle es Si es que podemos ir ahí Sí ¿Qué nos van a dar aquí? Las bombas A ver, ¿qué puede ser? Las bombas El grapple beam Las bombas, yo diría Sí Oh, no Rayo difusor ¿Esto qué es, tío? Rayo difusor Presión mejorada del rayo cargado Disparos estallan al impactar con el objetivo ¿Oh? Y la explosión a través del terreno Vaya, vaya Hostia, esto es nuevo Mola, mola Vale, vale Normal que no aceptan a ninguna, eh Es un power-up nuevo El que atravesaba paredes en Super Metroid Ese es el way team El rayo de ondas Pero bueno, oye, que no pasa nada, eh Power-ups nuevos, tío Power-ups nuevos da lugar a diseño de niveles nuevos No, no quería hacer eso No, a ver Ahí 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 Eh Bah Mierda Lo puedo coger Puedo coger eso, eh Yo creo Pero hay que hacer trampita aquí Ahí Ahí Jejeje Ahí está Nice Vale, ya estaría, ¿no? Porque esto es, esto es de Esto es del grapple beam, seguro Esta puerta En plan, de tira, tira y arrastra Para afuera Vale, ¿y esto qué? Nos lleva a Dairon, supongo, ¿no? Esta zona Y yo diría que casi hemos terminado con esta zona Bueno, nos faltan cosas por explorar Pero Yo diría que A Dairon, ¿no? Correcto Nos lleva a esa zona que ya conocemos All right Eh, qué guapo tú Loco Qué guapo Vale Obviamente tenemos que volver a entrar aquí Supongo, ¿no? Eh, y ahora podemos reventar estos bloques Con una explosión, directamente Los bloques de caída Estaría bien Teleportal amarillo Ah, no No Teleportal amarillo va a ser entre esto y la siguiente zona Entonces, ¿no? Claro, por eso son teleportales de diferentes colores Vale, pues bueno Pero ahora vamos a dejarnos Llevar un poquito por el juego En vez de mirar tanto el mapa Ahí Pero bueno Cry, me ha dejado Temblando, ¿eh? ¿Puedo agarrar y pillar esto? No No, no es recomendable que lo haga Vale Pues ya Ya pillaré más adelante eso Oh, sale la negación Venga ¿Qué? ¿Me vais a decir por qué coño estaba Cryd en este planeta? Otra vez Encadenado Y estará Ridley también, probablemente Bueno, a ver Ridley está en todos los juegos Cryd no Laboratorio de investigación biológica Hay otro sector sin suministro energético Allá el próximo generador y reactivarlo Ok Estás recuperando tus habilidades progresivamente Aún no he podido determinar qué te ocurrió No bajes la guardia Tu objetivo prioritario es sobrevivir Avanza con la máxima precaución Sí, habla tal cual como fuese a enterar Me mola Me molan los detalles en blanco y en dorado Son súper bonitos ¿Ey? ¿Este bichos nuevo? Eh, ok, ok Eh, a ver ¿Tú es mejor esa diga de aquí? Sí, cuando veas la intro lo entenderás Bueno, sí, es la intro básicamente Es todo Todo ocurre en la intro Pero antes de ganar Todo el control de Samus Vale Power Ranger amarillo De nuevo Eh ¿Dónde está? ¿Se sabe dónde está? No Vale Eso es que no lo he visto Vale Está ahí Hola Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola Eh Oh, oh Mierda Hasta luego Eh Suelta Este de la morfosfera Va, tío, hombre Mierda Creo que hay que hacerlo Antes de que saque la cuchilla De la De la cara, tío Mierda, hombre Me metí en Le di sin querer al botón Del Del traje, tío Iba más lento Fui súper descuidado Ahí, eh Vale Está ahí aquí El tipo Oh, vale Y Dios Mal Vale Vale, vale Esta animación No la conocía Ahí me pilló de pie Cuando te tira la mano Se ve un brillo ¿Sí? Será ahí, ya Yo pensé que era más tarde Antes de que me sacara el Buah Es que este cabrón va muy rápido Va muy rápido Ah Tiene la aceleración Este tipo, ¿no? Vale, vale Ya perdí Ya perdí Sí que tiene un brillo Cuando te tira la mano Sí Tiene un brillo Cuando te tira la mano Hay que hacerle el parry ahí Cuando te agarra Claro Este Este cabrón Corre Mucho Porque tiene la aceleración Tío El speed booster Va la hostia de rápido El pavo Lo ves que me Me pilla corriendo, tío Mira, mira Yo voy por aquí Y para cuando llego aquí El pavo ya está allí Ya Me hace la chenoa, ¿eh? Cuando tú vas Te vas claro Ahora ya lo hice bien Oh, no No lo hice bien No era por aquí Por donde tenía que salir Alright Tengo que salir Por aquí Quizás O más abajo Bueno En cualquier caso Le dimos esquina Inicialmente Hasta luego Uy, el bicho Ah, por aquí ya estuve, ¿no? Sí, sí Por aquí ya estuve Es verdad Ah, ahí me podía haber escondido Tío Oportunidad perdida No me ves, hombre No me ves, tío Espírate por ahí Pesado Es que no me estás viendo Ah, esto Válvula Emi ¿Esto qué coño quiere decir? ¿Qué quiere decir Válvula Emi? Buah, qué mala decisión He tomado, tío No sé hasta que se vaya ¿Qué es la válvula Emi, tío? ¿Y por qué no funciona? Cuando yo quiero que funcione Ah, válvula Emi Es que mientras el bicho Este Este Pivo Está abierto ¿Qué tengo que venir aquí? Ajá Aquí Uh Uh ¿Y esto? Está vivo este bicho, eh ¿Te imaginas que de repente Me intenta comer, tío? Se supone que me tiene que sonar Este bicho, tío Ahora mismo no me suena mucho Parece que le han abierto El pecho, ¿no? Tiene espasmos Yo creo que está muerto Parece que hay Por ahí atrás se ve que le han abierto Por aquí Y le estaban diseccionando Esos láseres, ¿no? Lo que tiene son espasmos Me diría que está muerto Es un alien Pero nunca se sabe, tío Sí, una autopsia A ver ¿Qué experimentos? ¿Qué experimentos estabais haciendo aquí? No me digáis si estabais Experimentando con el X, tío Los chozo Los chozo estes Porque os veo venir ya, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? No puedo pasar, tío ¿Ah? ¿No? Una bisección Bueno, hay que matar, tío Sí, seguro que se la sudaba Pero no sabía que los chozos Investigaban hasta ese punto No me jorobes, tío Que he venido aquí No hay nada He vinido aquí No hay nada O igual tenía que haber venido aquí Aquí va Vale, no puedo avanzar Pues está claro que por aquí no es ¡Eh! ¡Oh, espera! Espera un momento Ah, vale El Grapple Beam parece un Power Up que nos van a dar en breve No, no Nada, nada, nada Falsa alarma Parece que por aquí no es Pues, ok Volvemos a Sabemos dónde está nuestro colega A saber Ya, y las explosiones esas No ayudan a alertarlo, tío Oh, me ha oído ¿Por dónde viene? No lo sé Bueno, da igual Viene por abajo Hasta luego No, mala idea Mala idea Le he oído por ahí Ah, fallé ¡Fallé! Le di antes de tiempo Vale, vale, vale Le di súper pronto, tío Es que el parry Cuando estás de pie Es súper diferente Es que corre Corre Se las pela Normal, tío Vale, me ha oído Pero esta vez ya no me persigue A lo loco Y eso que hay ahí Es una bomba de energía Tiene pinta Vale, por aquí se vuelve De donde sea que estamos Eso yo diría que es una bomba de energía Y aquí no hay nada A ver Vale, momento laboratorio Que con qué estaban experimentando aquí Esta gente Oh ¿Y esto qué es? Un ítem que Que no conozco Ni idea Ni idea Oh ¿Esto se va a encender? Ya me pegué con uno de esos, eh Si tengo que dar toda bufetada Se la doy Demasiado rápido Demasiado rápido Demasiado rápido Peco, peco De hacerlo demasiado rápido Ah Vale Aquí hay premio Esto es una puerta Roja de esas De misiles Ya verás Uh Mola En oscurito mola esto Vale Tenemos que darle energía A la ¿Qué es ese bicho que está ahí atrás, tío? ¿Qué es ese bicho, chaval? Mola ¿Verdad que mola? Molaba mucho también Eh Bueno Hay zonas aún más oscuras que estas Donde apenas se ve Aquí aún hay lucecitas de fondo Eh O sea Aún había algo más oscuro que esto, eh Pero está muy bien Esas Esas zonas de sigilo puro y tal Ah, vale Es aquí Eh Sigilo y oscuridad, además A mí me molaría una zona así Escapar de un De un Emi Eh Una zona así súper oscura del todo Me molaría ese rollo Uy, perdón Vale, pues Segunda Segunda parte ya Este señor ya está vivo Hola Sí Vale, vale, vale Vamos allá Me encanta reventar a esos tipos Exacto, aquí hay algo El Grapple Bean, supongo A ver Oh, no, las bombas Muy bien, guay, también, sí, sí Hola, y las estatuas de chozo estas Que parecen ahí Ah, vale Eran eso, eran de bombas Y también puede activar los lanzadores de morfosfera Lanzadores de morfosfera Que eran los que, los bichitos Oh, ya no te curan, tío Te está metiendo el metroid por el culo, ojalá Pero, Ed, aquí ya no hay metroid Ah, y funcionará el... No Ojalá, pero no, amigo ¿Qué tal, Choribi? Bien Vale, ahora podemos volver a hacer esta parte, ¿no? Te está chaleando el juego muchísimo Muchísimo, Choribi Muchísimo Si te molan los metroid Esto... Esto está muy, muy, muy guay, eh Mapita de la zona Mapa de la zona descargado Sí, quiero guardar Me está, me está sanando Very, very much Vale, aquí es posible que tengamos ¿Es posible que esto sea un ascensor entre Dairon y la primera zona? Es posible Que estén comunicados entre ellas Uh, 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 uh ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? O sea, que hay mínimo... Esto es a la zona 1 Esto será a la zona X Y a la 3 A la 4, 5 y 6 Y 7 zonas Más o menos, ¿no? Yo diría Hombre, a ver Una por Emi Pues no me parece tan descabellado Que Dairon esté en el medio de todas ¿No? Porque tal y como está en el mapa global ¿No? Podría haber una abajo Otra allí Otra allá Otra allá Y otra allí ¿No? Y Dairon comunica con todas ¡Uy! Frío extremo Vale, ¿qué me perdí? ¿Qué hice? ¿Qué hice aquí para que haya frío extremo? Activar la energía Jo Jo, tío Vale, bueno, pues ahora... Fallaste Buah, le reviento, ¿eh? Con un counter lo mato, tío Get fucked, ¿eh? Ah, aquí está el colega Sí, sí que le están Sí que le están Tío, es que me suena... Este bicho... Claro que me suena este bicho Este bicho es como el que peleamos al principio, tío No Sí que es, ¿verdad? O se parece mucho Solo que no le veo la misma cola Pero se parece mucho con el que peleamos al principio, tío Ya decía yo Y tanto que se parece Vale Vale, vamos a volver a entrar en la zona Emi, ¿eh? Otra vez En la zona Emo En la zona Emo Le doy a no guardar, ¿verdad? Estoy listo Bueno, oye ¿Para qué quiero...? ¿Para qué quiero usar el... El cacharro ese? Si ya puedo hacer eso Oh, mira, se está ahí Vale Es evidente que vamos a tener que bajar Yo creo que ya... O igual venimos por aquí Y nos vamos O a ver No hagáis explosiones Que me va a oír Y estoy muy bien como estoy, ¿eh? Uh, zona del agua Qué bonito es este sitio, ¿no? Se te va la castaña De lo bonito que es este sitio, tío Qué bonito Pero esto parece una zona de... Esto parece una zona de traje gravitatorio, ¿eh? Pero bueno Yo tiro para adelante Oye, pues nos vamos a otro sitio Pues disparas mientras te deslizas Sí Ahí está Parece que estamos Eh... A nivel... A ras de superficie, ¿no? A nivel del mar, vaya Bueno, a nivel de este mar No sé si hay varios Mejor me estoy hasta la fecha Bueno, bueno Eso es mucho hablar por ahora, ¿eh? Está muy guay Eso es cierto Pero... Oye Primero vamos a acabarlo Luego... Luego... Ah, diremos Sacaremos conclusiones Hay... Hay Metroids muy buenos, tío Super Metroid es... Es súper, súper épico Vale Aparte El... Ese feeling retro De los píxeles No se va... No se va a recuperar tampoco, ¿eh? Que sí Que esto es puto espectacular Sin duda Vale Pero bueno Burenia Se llama Ah... Aquí necesitamos la aceleración Aquí necesitamos la aceleración Para pasar por aquí ¡Uh! ¡Eh, eh! Uy, ese bicho No se estaba intentando Comer el... Comer el cucu, ¿eh? Ese bicho Quería un poco de... De Samos Super Metroid Tiene ese encanto Que le caracteriza Claro, claro Oye Es que... ¡Uy! Ah, vale, vale Eso es lo que hacéis Su... Su... Suqueáis Ok Me mola también Que haya una zona De cada tipo Eso... Ese estilo fusion También Una zona de fuego Una zona marítima Me mola Aunque pensaba que iba a ser más Cueva O sea, la... La zona que hemos visto Al final de... Del otro sitio Era como me molaría Pero bueno, a ver Que... Más rollo instalaciones y tal Pues bueno Es otro rollo Personalmente, vaya Me molaría que fuera más exterior Que... Que instalaciones Pero bueno Este ambiente también me gusta Morite No se muere Sí Y eso Parece una turbina Sí Es una turbina Bien grande Además Una multiturbina A ver ¿Ves? Mira Este tipo de oscuridad Este tipo de oscuridad Se ve que flipas Tío A ver Adam Cuéntame Vaya spoiler Tío Ya sabemos que hay traje gravitatorio Bueno Vale eh Dime todas las habilidades Que hay en el juego ya Si ves que tal Dímelo todo Buenas Lex Light Que tal Ya sabemos que hay salto gravitatorio Rayo enganche A ver Que una cosa es que los que dos cayó Y otra es que te diga el juego Ah Necesitas esto 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 Y esto Tranquilo Eh Toma ya Vale Vale Esto me mola más Lluvia de fondo Mira Componentes Mecánicos Mezclado con ¿Ves? Con Con boluscos Restos del agua Y tal Esto me mola Esto me mola Sí señor 10 de 10 Mercurio Hombre mira Esto no lo había visto Y eso que es Tío Eso es un bloque De rayo de plasma Tío No sé lo que sea Ah vale Estos cositos Tienen que ver Con este bloque Estos 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 dispositivos Lo que sea ¿No? Ajá Vale Vale Evidentemente Por aquí no vamos a llegar Por aquí sí Un poquito ¿No? Sí Vamos a ir por arriba Que parece que hay Unos misiles Ahí Uy No No Eso no Eso no Eso no ha estado bien Ah Puedo Puedo dispararles Lo veis La gente La gente usa el comando Twitch Es que por eso lo pongo Para regulares La gente usa el comando Twitch Y luego hace Chao En plan No dicen ni hola Llegan Twitch Se van No entiendo Tío No entiendo Ok Ah vale Si pulsamos esto La puerta se cierra Ok Ya acabo de entender No funciona Oh Que cabrón Me la acabáis de liar Ahí Vale Va a estar difícil Llegar ahí Sí, sí Algo así Dios Es que es instantáneo Tío En el frame En el que pisas Ya te caes Tío A ver A ver Podemos hacer La trampita Ahí Ah No he saltado Nada A ver si Hoy he hecho La trampita Un momentito A ver si He llegado Nah He saltado He saltado Demasiado Para arriba Quería saltar Más fácil Adelante Algo así Pero sin Saltar tan alto Te digo Es que salto A la tira De alto Salto Una barbaridad De alto Bueno Es muy Muy alto Por eso Han puesto Probablemente Esa parte Ahí Tan bajita Bueno A ver Visazo rápido Sale a guardar Ok Estáis aquí Lo mismo Nada No he llegado He probado De vitir De mil maneras Y no he obtenido Webs No entiendo Sergi ¿De qué hablas? Y hola Por cierto ¿Qué tal? ¿Y este bicho, tío? ¡Hala! ¡No! ¿Dónde estoy cayéndome? ¿Se interesa de espalda? No, bueno A ver Mira los calamares Por aquí Empiezo a emitir Abro el mame Y se bloquea todo Bueno Un look No Se bloquea todo A mí no me ayuda A ayudarte No sé qué significa Se bloquea todo En serio Vamos a conseguir El traje gravitatorio Ya Sería un poco Pronto ¿No? Sí Va Blinded 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 Deja que hable Por lo menos Eso ya lo juzgaré No te preocupes No os preocupéis Hombre Vosotros relajaos Disultad del juego Hombre Que yo Durante toda mi vida He ayudado A mucha gente A hacer streaming Así que no pasa nada A ver ¿Qué es esto? ¡Eh! Un 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 traje Para Una mejora para el Eon A ver A ver El Tesseracto 2 Impulso súbito Parece que te va a dar Impulso súbito Habilidad Aeon de combate Que permite a Samus Desplazar sinceramente Hacia adelante O hacia atrás A una cierta distancia O Con la barrera Al máximo Mantén pulsado A Para un impulso Súbito Después inclinas Hacia adelante Hacia atrás Para moverte En una u otra dirección O pulsa A Mientras te desplazas Con L Esta habilidad Se llama Utilizarse en el aire Puedes efetuar hasta Dos impulsos súbitos Adicionales Si mantienes pulsado A Inclinas hacia adelante Se gasta toda la barrera De ahí Dos impulsos adicionales No consumen energía Oh, vale Vale, a ver No Lo hice mal No A ver Vamos a Vamos a releer El Mierda Ah, vale Vale, vale Perdón Ah, vale Es para pasar Estas 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 partes Vale, vale Oh, wow Mola, eh ¿Y puedo hacerlo infinitamente? Puedo hacer hasta tres Mola Hostia Speedrun, eh Sí Con el primero Agota toda la energía ya Mola, tío No lo puedo usar en el agua Ok Y no lo puedo usar ni en el aire Desde abajo Solo para antes Y para atrás Eh A ver Un momentito Muy bien Vale Pues ha dado un follow El Arcade Gamers Ok Muy bien Ya hacía yo Que claro que no conteste más A ver ¿Ahora dónde vamos Con esto? Nah Blande Da igual, tío Acá Si 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 el pavo El pavo Lo paga conmigo Pues Muy listo No será Así de claro Ahí está ¡Ole! Tanque de energía Le he pillado Nah Nah, hombre No pasa nada Blinded Tío Ah Ataquete Fío He tenido Vale ¿Ahora qué? Ah ¿Ahora puedo venir aquí? Por ejemplo No creo, ¿no? Tanque de misiles Plus No Porque no lo puedo usar en el agua Teleportal verde Nah Tiene pinta que tengo que volver para arriba Uy, va Visto y no visto Nah Sebris No No Dejarlo ya Chicos, por favor No, no Ya está Ya se fue Créedme que estoy jugando a esto Me lo estoy pasando de puta madre Y haga lo que haga la peña No me van a No me va a importar nada Vaya El juego Ya está Al carrero Eh, aquí que había Que tengo que vuelve para atrás Sebris Sebris Por favor ¿Qué te acabo de decir, tío? Relaja Esperaba Esperaba tener que usar la habilidad esta nueva En alguna de las partes Igual es lo mismo de antes Igual hemos venido aquí Hemos conseguido la habilidad Y luego nos tenemos que volver a ir Porque Sin el grapple beam Aquí no podemos hacer nada No me va a Me va Ah, no puedo No puedo salir de aquí No te creo O sea, no tengo que volver Vale, bueno Vale, vale, vale Pues entonces Entonces hay que ir por algún sitio Por el que no se me ocurrió Se recarga bastante rápido Después de usar un impulso La verdad Esto es speedrun De toda la vida Vale, pues no sé Vamos a ir a otro sitio Me han dado de lo lindo ahí, eh Un par de golpes, tío Me han dejado muñeco Yo no sé Aquí no me cuadra A ver si hubiera algo más Pero, eh ¡Ay! Aquí Aquí, es verdad Es cierto Que sirve para abrir esas compuertas Claro, claro, claro Cierto, cierto, cierto Es aquí Vale, vale Era aquí por donde tenía que haber ido Ok Ah, estos bichitos son para farmear Joder Anda que tarde en darme cuenta Esta que es la versión mejorada Otra vez De los De las mantas rayas Estas Vaya bufetón que me ha dado Estos bichos Estos bichos me suena haberlos visto En los tanques esos De preservación Que había atrás, ¿no? De hecho El grande El bicho grande Que se veía en un tanque Parecía una versión grande De estos Esto se debería llenar de agua Vale, ya no lo cojo Bueno, ya no lo cojo Pero ha vaciado agua En alguna parte Ah, vale, vale Esto es un espacio Lo suficientemente Ok, ok Muy buenas Menric ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Algún otro power up? ¿Cuál fue lo último que viste? Porque tenemos un power up nuevo Sí Sí que tenemos Sí Tenemos un power up Para el traje Que se llama Impulso súbito Ah, vale El dash Entonces nada No has visto No te has perdido nada Por ahora Ah, vale Por aquí se vuelve para arriba ¿Eh? ¿Espera? Entonces he vaciado el agua Entonces sí que puedo volver ya Uy, ¿esto? Ah, esto me lleva Al planeta uno Entonces, ¿no? Bueno, al planeta uno Al Al primer Sí, tío Vale Ah, no Me llevo otra vez a Tyron Ah Cómo me he sentido engañado Pensé que había varios planetes Y eran varios Es como Paripelito, tío ¿Qué pasa, numerines? Muy buenas Vengo a despotricar del Metroid Uy Poco Creo que poco vas a encontrar Para despotricar sobre este juego Esto no es el Metroid Renaissance A mí por ahora Me encanta, ¿eh? ¿Qué te voy a decir? Por ahora He de decir que me encanta mucho No sé cuánto has visto Si has visto algo Voy a decir que estoy encantado Por ahora Eh, ¿aquí no hay nada? Si parece que hay algo Me ha escuchado toda la comunidad de Speedruns Solo que pienso de Reina y Sans Bueno No eres la única Que tiene esa Esa opinión Oh El Power Ranger amarillo ¡Oh! Mierda Me ha visto ¡Ah! ¿A qué botón había que darle a la X? Pues no lo hice bien, tío Lo que me faltaba Escapar de un Emin bajo el agua Bueno, hombre Siendo el cabrón igual de rápido que yo No, perdón Más rápido que yo Aquí hay que tirar de... De traje, vaya Él estaba calentizado en el agua No sé Habrá alguno que no lo estea Vamos Eh... Ah, aceleración Estos son bloques de Speedbooster Estos son... Esto yo creo que confirma No hay nada Aquí no hay nada Esto lo único que hace es confirmar que Que este tipo me da la aceleración Este... Este... Este Emi ¿Qué hago aquí entonces? A ver Me he metido por un lado que no era Bueno Voy a hacer flecha Vale Por aquí ¿Planeas jugarlo? Eh... Numerines ¿Este Metroid? No sé yo si eres muy de Metroid La verdad Creo que nunca te he visto jugar uno Pero estaría guay Estaba Aquas por aquí Hace unas horitas también Dando un vistacito ¡Hombre! Vaya, vaya Entonces sí que me lo voy a cargar Es verdad Perdóname Joder Yo estoy con que Fred la tiene O algo así No sé por qué, tío Soy tonto Vale, es mi caso ¡Ole! Se viene la aceleración Chavales Son unos ratos Bueno, seguro que ya El día de mañana Si la queréis Ya es Va a jugar a Tracer ¡Ole! Sí, sí, sí Esta habitación es rollo Mother Brain Sí Sí que lo es Uy, mira Solté el botón cuando no tocaba Ahí va De segunda mano Exacto Exacto Vale Momento Momento de exterminar a la bestia Hostia, que me viene por ahí ya ¿Ya me ha visto? Mierda Tío No hice el parry A tiempo ¿Qué me pasa? El parry es aquí ¿Por qué no lo haces bien? Eh, te la llevaste Ven aquí, ven aquí Una raid Eh, de laguna Muy buenas, laguna ¿Qué tal? Ahora saciando Estamos matando bichos Toma ¡Boom! Lagu, muchísimas gracias Guapetona por la pedazo de raid Y bienvenidos a todos los que venís a su canal Sacudele ahí un followerino a Lagu Que es streamer del Day by Daylight A topísimo Y aquí me llevo la aceleración Ahí está Vale, he escrito mal, ¿no? Sí, he escrito la Uxnae Perdón Ahí está Soy tonto, ¿vale? Pero bueno Eso ya lo sabíais ¿Y qué tal? Estamos jugando aquí Metroid Dread Ahí está Mira, mira Para ahí ¡Oh! Y hay Shine Spark también Bueno, esto es lo típico Y ya está Zona segura Hemos matado al Power Ranger Amarillo Que le den Esto es lo que se rompe el tío ¿Cuánto tengo que correr hasta que se activa la aceleración, tío? Me gustaría poder comprobar cuánto tengo que correr hasta que se activa, tío Vale, es evidente que tengo que pulsar algún botón Vale, no lo he leído ¿Te está gustando más que el Fusión? Hombre, a ver El Fusión tenía una... Era un desarrollo más lento Más pausado Te obligaba muchísimo a hablar con... Con Adam Aquí estoy pasando un poco de él también, a veces Pero bueno, de momento está guay Eh... 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 Ahí Pulsa L en carrera Ah, vale No, este L no Este Buah, cómo mola, tío Le salen... Le salen turbos, tío De... De la espalda Buah, chaval Cómo mola ¡Dios! ¡Ja, ja! Como el OdeRef Yo el OdeRef no lo jugué Va, qué flipada, tú Misiles Claro, claro Mira ahí los turbos del traje, tío Qué guay ¡Ah! Me vas a tiparguela ¿Qué es? ¿Aceleración? ¿O qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Aceleración en modo morfosfera También Vale, no, no Quiero eso Quiero eso Vale, a ver, a ver Ah, vale Me sirvió para venir aquí Igualmente Vale, vale Pensé que había algo nuevo Algo, tío No, no, no Eh, pero me salió la primera Hostia Shine Spark Con morfosfera Buah Flashbacks de fusión Eh, literal Pero muy fuertes Muy fuertes Esos flashbacks Con el poder De un gran tifón Eh Eh Ah, que está cerrado eso A ver Y ahora vuelvo a la zona Emi Ya ves Ah, vale Aquí hay que usar Buah Momento cámara Ahí, eh Para hacerlo más intenso A ver Quiero guardar ahora mismo ¿A dónde puedo ir Para guardar? ¿A dónde puedo ir? Ah Creo que Creo que el juego Quiere que me vaya aquí A este ascensor Yo diría que sí Ah Eh Aquí hay algo también Vale Vale ¿Cómo hago yo para Tengo suficiente espacio Para correr por aquí? Yo diría que no No ¿Y desde aquí? Ah, sí Desde aquí, sí Uy Bueno Realmente tenía que seguir coqueando Vale Vale Esta zona es muy larga Esta zona es con muchas rectas Tío Ah No Vale Esta zona es de De vuelta Aquí ya estuve, sí Este ascensor es de vuelta De otra zona Eh Por aquí Por aquí Por aquí Vale Salimos de la zona Emi Y guardamos aquí Y lo vamos a dejar aquí ya Lo vamos a dejar aquí Que quería cerrar a las dos y media Eh Pero Pero no se pudió Pero bueno Muy guay Muy guay Muy guay Muy guay ¿Qué queréis que os diga? Por ahora El 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 Metroid este Está De bucio a la madre Uy O sea Eh Pongo así un poquito más Para que me veáis en mi En mi Ángulo habitual Eh Muy guay Mañana Mañana le daremos Eh Mañana continuamos con eso No